Comienzo el pleno, sesión ordinaria siendo las 12 horas. Según el orden del día, con el primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión precedente, la número 27-2012, de 29 de mayo del 2012. Ay, sí, perdón. Lo advertí la semana pasada, advierto también a los señores del público que se está grabando el pleno. Lo advertí ya el mes pasado, pero es otro sistema nuevo y estamos procediendo a grabar. A ver cómo sale, porque aquel primer intento no salió todo lo bien que... Pero que se sepa que se está grabando imagen y sonido, las dos cosas. El sonido ya se grababa, pero también imagen. ¿Alguna objeción al acta? Yo finco una adhesión. Anem a veure, en la pàgina 20, 21, 22, 23, 24, estan els noms d'unes persones que estan rebent unes ajudes i considero que ja que aquest acta deu d'anar a l'exposició pública, deu de llevar-se aixos noms. Si no es aixina, no... Sí. Se llevarán eslab, ¿no? Para la exposició pública se deben de llevarlo, quitar los nombres. Todos los nombres personales, no solamente de esa página, sino de cualquiera de los acuerdos que se adoptan en el pleno. Por eso no se cuelgan, como ha observado, hasta que no están limpias de todos los datos personales, no se cuelgan en la página web. Esa es la razón. Pero no afecta al contenido del pleno. ¿Alguna objeción en el acta más? ¿Alguna? Pues queda aprobada. Y pasamos al punto segundo, comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. Dar cuenta de diversos acuerdos de la Junta de Gobierno local, con independencia de que en su momento puedan ser sometidos por un procedimiento específico a dictamen de las comisiones. Primero, octavo, el 11 de junio del 2012, el punto 426, de adjudicación en venta directa de la parcela de la propiedad municipal, cita en el PRI Miguel Alcalá, por haber quedado desierta la licitación de la misma en pública subasta, efectuada con anterioridad en diversas ocasiones. Se trata de la parcela A2-1, cuya descripción es 258 metros cuadrados de superficie, ocupación máxima de parcela 100%, plantas 4, altura reguladora 13 metros, diámetro de patio 3, fondo máximo 20 metros, vuelos máximos abiertos un 10%. Parcela mínima 120, que es más del doble, longitud de fachada 6 metros, garaje y aparcamiento en plantas, baja y sótano, sin limitaciones en el número de plantas. Se produce esta adjudicación en contexto de la acción de pago por el contrato de compraventa y permuta, que en su día se efectuó con viviendas ASPE social limitada, según el contrato del 25 de noviembre del 2010, siendo el importe de adjudicación, valor de esta parcela que se adjudica, de 174.266 euros con 22 céntimos, y la adacción en pago, 150.000 euros, iba excluido también, con lo cual hay una diferencia de 24.266 euros con 22 céntimos, que deberá ingresar viviendas ASPE. Dar cuenta de los servicios de intervención, dar cuenta al pleno, notificar a la acudicataria y facultar al alcalde para la formalización de la acción. Ampliación del servicio del programa de seguro del Ayuntamiento de Muchamel, con relación al lote 3, daños materiales. Aprobar la modificación del contrato del programa de seguro del Ayuntamiento de Muchamel, con relación al lote 2, daños materiales, suscritos con la mercantil Maffre Familiar, Compañía de Seguros y Real Seguros, por razones de interés público, correspondiente a una prima, prorrateada desde la fecha hasta el final del año, de 401 euros con 38 céntimos, para la inclusión de las modificaciones indicadas en la parte expositiva del acuerdo. La inclusión de daños materiales en locales de la calle Monóvar, vivienda en Plaza Ruzafa y almacén en Brasal de Lanfaz, notificar a los adjudicatarios, formalizar el correspondiente contrato y dar cuenta al pleno. Y, por último, el punto 422 de la misma Junta de Gobierno, programas de seguros del Ayuntamiento, lote 3, seguros de vehículos a motor. Aprobar la modificación del contrato de programas seguros, lote 3, seguros de vehículos a motor, mercantil Maffre Automóvil y Sociedad Anónima, por razones de interés público, por mayor precio de 253,72 euros, impuestos incluidos, siendo el nuevo precio máximo manual del contrato 9.874,81 euros, impuestos incluidos. Notificar, notificar, dar cuenta de intervención y formalizar el correspondiente contrato dando cuenta al pleno municipal, cosa que se hace en este año. Ya pasamos al punto 3, propuestas, 3.1, área de alcaldía, y el punto 3.1.1, aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Cívica para la Normalización del Valenciano para el año 2012. Propuesta de aprobar el compromiso de gasto por importe de 500 euros con cargo a la partida correspondiente del presupuesto. Aprobar el texto del convenio, suscribir con la Asociación Cívica de la Normalización del Valenciano para la concesión de la subvención nominativa para el año 2012, cuyo texto se transcribe. Dispensar de la Constitución de avales o garantías respecto de los pagos fraccionados y facultar al alcalde para la firma del convenio y notificar este acuerdo a la entidad beneficiaria y al registro del convenio municipal. Sí, señor portavoz. Como habrán visto, es el mismo convenio de todos los años, que tiene una reducción a la cuantía que se subvenciona por diversos motivos. En primer lugar, porque el presupuesto que ha presentado la asociación también se reduce y porque hemos intentado colaborar de otra forma con esta asociación. Ya este año hemos colaborado en las trovadas que se han celebrado en el Parque Municipal y los premios Sambori, que también se han entregado aquí en mucha venda. Lo que se subvenciona a la cantidad que se le otorga este año a esta asociación es de 500 euros. Señor portavoz. Buenos días. Bueno, como ha dicho el señor portavoz, es un convenio para subvencionar una actividad ya realizada y desde el Grupo Municipal Socialista nos parece coherente apoyarlo, aunque sería preferible que este tipo de convenios se presentasen antes de que se llevan a cabo las actividades a subvencionar, siempre que fuese posible. Gracias. Sí, desde Llenda sí estamos de acuerdo. Señor portavoz. Sí, de la izquierda reunida también se llama a favor. Pero ya que se ayuda a promoure el valencià, consideramos también que sería importante que los actos desplens y otros comunicados del Ayuntamiento se publiquen también en valencià. ¿Se expone en exposición en valencià? ¿Qué están expuestos en valencià? ¿Cuál es la venía? Sí. En lo que a mí respecta ha habido disculpas por haberlo leído en castellano, porque estaba la propuesta en valencià. Ha sido un fallo. No, no digo en lo que a mí respecta. Y en lo otro, tiene otro derecho. Pero ya se expone en valencià, vamos. ¿Puedes leerlo en valencià o en castellà? No es de ahora, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Tienen la opción esa? Sí, pero la que se expone en el tablón es solamente en castellano. Iremos alternándola, digo yo, no sé, es que no me había dado cuenta tampoco. Muy bien. Entonces, queda aprobado por unanimidad. Área de servicios a la persona, punto 321, corrección de errores en la aprobación del compromiso de adhesión del Ayuntamiento de Muchamel al programa Carnet Lloven. Propuesta de aprobar la modificación del apartado primero del texto del compromiso de adhesión, donde dice primero, se transcribe la redacción inicial, debe decir, y así deberé quedar, el Ayuntamiento de Muchamel se compromete a fijar unas condiciones especiales favorables de acceso o utilización para los jóvenes titulares del Carnet Lloven, con todos los actos culturales y deportivos que se organizen desde el Ayuntamiento, que consistirá en un descuento en la actividad y servicios siguientes. Utilización de instalaciones deportivas municipales, con un descuento de entre el 13 y el 36% respecto de la cuota ordinaria. Cursos y otras actividades culturales deportivas, con un descuento del 23% respecto de la cuota ordinaria. Cuota de bonos y escuelas deportivas municipales, con un descuento de entre el 27 y el 50% respecto de la cuota ordinaria. Asimismo, el Ayuntamiento de Muchamel se compromete a difundir estos descuentos por sus medios habituales, dando publicidad a las actividades y servicios con descuentos a través de cartelería, página web, a cualquier otro medio de difusión. Segundo, notificar el presente acuerdo a la Administración General de la Juventud, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, para formalizar el documento de compromiso, cuyo texto definitivo es el que se transcribe, y comunicar este acuerdo a la Secretaría Municipal para su inscripción en el registro de convenio municipal. Señor portavoz. Sí, como recordarán, en el pleno de marzo aprobamos este pleno, el convenio marco, que se celebraba con el Instituto Valencia de Juventud para emitir una serie de canet. De canet. Aquí lo que se trae ahora, a petición del Instituto, es que se especifique claramente que hay unas bonificaciones en todas las ordenanzas municipales por tener ese canet, por expedir ese canet. Se ha determinado en base a porcentajes, porque, como bien saben, en la modificación de la ordenanza sí que se equiparó el carnet Jove al carnet del BI. Y entonces, ahora lo que se trata es de determinar, no se podía especificar eso dentro del convenio, sino que hay unos porcentajes, por eso se ponen diferentes porcentajes, porque en cada ordenanza el beneficio que obtiene el que tiene el titular del carnet es diferente. Pero, en conclusión, lo que quiero que quede claro es que se equiparan los beneficios que se le otorgan al ciudadano, si tiene un carnet o tiene otro, son los mismos. Y se incluye específicamente a esos porcentajes en el texto del convenio, también a efecto de que el Instituto Valenciano haga la publicidad adecuada, a los efectos de que queden claros esos beneficios, esas bonificaciones que van a tener por tener el carnet Jove. Señor Portobos. Bien, aunque es la tercera vez que este expediente pasa para ser completado, desde el Grupo Municipal Socialista siempre estuvimos de acuerdo en apoyar este servicio a los ciudadanos, de mucha manera. Y como bien ha dicho el señor Portobos, es un detalle burocrático-administrativo que nos demanda la Consellería, por lo tanto, esperamos que sea el último detalle a corregir para que ya se pueda poner en marcha el servicio y, por lo tanto, estamos totalmente a favor, como hemos estado desde el primer momento. Señor Portobos. Señor Portobos, a favor. Sí, señor Portobos, a favor. Pues que ha aprobado por unanimidad. Punto 322. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Muchamel y la entidad Comisión de Fiestas del Ravalet para el año 2012. Propuesta de aprobar compromiso de gasto por importe de 7.332,81 euros, Séptimo, con cargo de la materia presupuestaria correspondiente, aprobar el texto del convenio a suscribir con la entidad Comisión de Festes del Ravalet, pero la concesión de la subvención nominativa para el año 2012, conforme al texto que se transcribe en la propuesta de acuerdo, dispensar a esta asociación de la Constitución de avalos garantías respecto de los pagos fraccionados, atendiendo a la condición de beneficiario, facultar a sin ánimo de lucro, facultar al alcalde para la firma del convenio, y notificar el presente acuerdo a los representantes de la entidad Registro Municipal de Convenios a efecto de su inscripción en el mismo. Se trata del mismo convenio de todos los años, con la rebaja que ya se consignó en el presupuesto para el 2012. De acuerdo, decimos lo mismo que en el anterior convenio, totalmente de acuerdo, pero siempre que sea posible, por favor, que se pasen antes de que se inicien las actividades subvencionadas o subvencionables. Gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, porque estamos en contra, consideremos que en la actual situación que n'hi ha de crisis y davant la situación de muchas familias pasando graves necesidades, pues consideremos que esta despesa, que sí que tiene una reducción del 5%, recordemos que es del 5%, se subvenciona el 100%, bueno, el 99,99% para ser exactos, que es del 5%. En fin, nos fareis excesivo, si veréis que la subvención no hay que nos ayude, pero en cuantitas menores, no esta cuantita tan importante. Gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿No hay votos a favor? ¿Vinte, sí? Bien, no. Queda aprobado. Área de servicios generales, punto 331, instalación de un sistema de grabación de vídeo para las sesiones plenarias. Propuesta de autorizar la instalación y uso en prueba del salón de pleno de un sistema de grabación de vídeos con la finalidad de ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones y encargar a la Secretaría General que una vez comprobada la viabilidad y utilidad del sistema de grabación de vídeos se procede a la regularización de sus condiciones y efectos con la anterioridad, en cualquier caso, el 31 de diciembre del 2012. Señor, por favor. Los primeros que han solicitado que se grabaran las sesiones plenarias, por escrito además, han sido los partidos de Esquerra Unida y Endasí. Este asunto ya se trató en una junta portavoce y, como no podía ser de otra forma, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están absolutamente de acuerdo que se le dé la máxima difusión posible a las sesiones plenarias. Ya lo anunció el señor alcalde en la sesión anterior, que íbamos a iniciar un periodo de adaptaciones, si queramos, de pruebas, para ver si realmente la calidad es la adecuada, porque lógicamente se tiene que hacer con un mínimo que se pueda ver y se pueda escuchar. La sesión plenaria del mes pasado, como se pudo ver por todos los portavozos de los partidos, no fue la correcta, por tanto, ahora se está haciendo de otra forma diferente para ver si, como digo, tiene una mínima calidad. Y lo que ahora se acuerda es poner un plazo máximo hasta el 31 de diciembre, a lo efecto de que cuando se consiga que esa calidad sea la mínima exigida, pues luego ya se decidirá si se cuelga la página web, si se hace en directo. Por tanto, es un primer paso que tiene límite en diciembre y antes de eso, lógicamente, tendremos que adoptar un acuerdo concretando los términos legales, las condiciones y los efectos de la difusión de estas sesiones plenarias. Creo que estamos todos de acuerdo en iniciar así. Iremos tomando, como digo, esas decisiones a poder ser, lógicamente, consensuadas contra los grupos políticos y que la decisión final sea que sea la máxima difusión de las sesiones plenarias, pero con un mínimo de calidad. ¿Señor portavoz? Sí, en este punto coincidimos y hacemos nuestras las palabras del portavoz del Partido Popular. Muy bien. ¿Señor portavoz? Sí, nosotros también. Sí, claro, estamos a favor. Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 3.3.2. Renuncia de la funcionaria doña Lorena Aguerre-Novoa a su condición de letrada del Servicio Jurídico Municipal. Propuesta de aceptar la renuncia de la funcionaria doña Lorena Aguerre-Novoa a su condición de letrada del Servicio Jurídico Municipal para representación y defensa en juicio de este Ayuntamiento. Ordenar la redistribución entre el resto de letrados de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento a los asuntos judiciales que tuvieran asumido la letrada y notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio Jurídico Municipal. Yo con la venida pediría que costara el agradecimiento por el tiempo que está prestando a los servicios. Perfecto. Sí, lógicamente. El agradecimiento de coste de la acta del trabajo que ha realizado y puedo decir, hay una renuncia por motivos personales y poco puedo decir de que puedo ver, no aceptar la renuncia y nada más. Decimos lo mismo, que coste nuestro agradecimiento y, por supuesto, es un derecho de la trabajadora y no tenemos nada que objetar al respecto. Igualmente, estamos a favor. Sí, estamos a favor. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Punto 333. Revisión de precios y modificación del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria. Propuesta de aprobar la revisión de precios solicitada por la Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega con tensionera del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria correspondiente al periodo 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013 con un coeficiente de revisión calculado del 0,9937, ascendiendo el precio del contrato revisado para el periodo indicado un importe de un año 1.734.483 euros con 45 céntimos. IVA incluido. Segundo, aprobar la modificación del referido contrato de servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria por razones de interés público al objetivo de ampliar el plazo de amortización de la maquinaria adscrita a la prestación del servicio extendiéndolo a la duración total del contrato incluidas las prórrogas suponiendo una reducción del contrato de un 4,7% resultando un nuevo precio anual de 1.663.292 euros con 30 céntimos IVA incluido a partir del 1 de abril de 2012 de conformidad con los informes de la ingeniera municipal transcritos en la parte positiva del acuerdo anular la autorización y disposición de gasto de 61.640 euros con 75 céntimos con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto municipal vigente como consecuencia de la revisión de precios y la reducción del servicio sobre el gasto autorizado y dispuesto para el ejercicio 2012 y anular la autorización y disposición de gasto correspondiente al año 2013 por importe de 436.369 euros con 99 céntimos y autorizar y disponer un gasto de 415.823 euros con 8 céntimos correspondiente al periodo 1 de enero 2013 al 31 de marzo del 2013 notificar al juridicatario y facultar al alcalde para la firma del contrato es una constante que ya lo anunciamos que vamos y estamos llevando a rajatabla intentar reducir gasto y renegociar el contrato el contrato lógicamente más importante que tiene este ayuntamiento es el de servicio recogida de basura recibido sólido lo que se lleva a aprobación hoy ya estaba el plan de saneamiento del 2009 y también nosotros lo hemos planteado en este último plan que hemos hecho de ajuste si se le quiere llamar así consiste específicamente en el aumento de los años de amortización de los elementos que están afectados a la prestación del servicio no existe ninguna reducción del servicio simplemente de la amortización de la maquinaria que se destina a la recogida de residuos sólidos se plantea por tanto que hasta ahora o estaba consignado en el presupuesto que se amortizasen en los 10 años que dura el servicio y ahora lo que se plantea es que se amorticen en los 15 incluidas las prórrogas del contrato lógicamente esta reducción no es tal reducción simplemente lo que se hace para que quede absolutamente claro es prorrogarse y si me permite el tiempo de amortización de la maquinaria que está afecta al servicio de prestación de recogida de basura para que lo entendamos ¿qué pasaría si no se prorroga el contrato? pues lógicamente como bien aparece en el informe que se tendría que consignar el nuevo pliego que se sacase las cantidades que dáse pendiente de amortización de la maquinaria entonces realmente no es un gasto que se reduzca sino que se amplía el plazo de amortización del elemento afecto al servicio lógicamente repito no hay ninguna reducción del servicio simplemente de la forma de amortización de la maquinaria señor portavoz Sí, como bien ha leído el señor secretario este punto tiene dos partes una primera que es una revisión de precios que es una cuestión técnica y que ilegal y por lo tanto no tenemos nada que decir es lo que figuraba en el contrato pero en cuanto a la modificación que se propone del contrato sí que nos quedan algunas dudas de que a estas alturas cuando queda un año escaso de ese contrato se amplíe ese plazo de amortización fuera del periodo estrictamente contractual y por lo tanto además argumentando como razones de interés público creemos que se podía haber hecho el esfuerzo y en todo caso sacar en el nuevo pliego ya esa reducción que la ley nos permite y no forzar en este caso nosotros nos vamos a abstener por esas dudas de ampliar la amortización fuera de lo que es el periodo estrictamente contractual repito cuando queda solo un año del contrato si en este punto nosotros también nos vamos a abstener nos vamos a votar en contra porque entre otras cosas como muy bien el señor portaveu del Partido Popular esto lo que supone es una ampliación de la vinculación con esta empresa nosotros apostamos nosotros apostamos porque estos servicios públicos siguen gestionados de forma directa entonces además hay una otra cuestión y es que en la aportación de la empresa se debe destacar que no está firmado el convenio colectivo y la subida salarial se ha estimado en el 0% lo cual también repercutir son realmente los trabajadores que uno de los afectados nos alegremos que nos costa menos pero las tasas no se modifiquen es decir los vehículos van a pagar el mismo y después el hecho que son los trabajadores otra cosa si se firmara el convenio sabemos si se podría firmar si el convenio no se firmaría ¿qué pasaría? habría que volver a modificar el señor portavoz lo he explicado con total claridad pero lo voy a volver a explicar lo único que se modifica son los plazos de amortización de la maquinaria adscrita al servicio mezclar aquí el convenio colectivo mezclar cualquier otra cuestión del contrato de servicio de basura pues bueno usted está en su derecho de decirlo lo que considero oportuno pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra he dicho es más lo he dejado con total claridad no supone una reducción del precio se amplía el plazo de amortización para que no se tergibese no piensen que estoy intentando difuminar lo que se hace no va a suponer ninguna reducción de gasto sino que se difiere el gasto en vez de 10 años se amortizan en 15 la maquinaria no sé qué efectos tiene que tener eso con el convenio colectivo con los trabajadores y no sé que lo he explicado también no supone que ampliemos hay 5 años que se pueden prorrogar o no el contrato de la basura con esta empresa usted dice que ya supone una ampliación con esta empresa en ningún caso cuando el contrato termine se decidirá si se prorroga si se saca si se licita si se plantea la gestión directa que tanto define pero que nunca la tengo sobre la mesa con cuantificar y se decidirá no afecta en absoluto nada lo que ha dicho ni a los trabajadores ni al convenio colectivo ni a las prórrogas del contrato he dicho simplemente se modifica el plazo de amortización de la maquinaria pasándose de 10 años a 15 el resto no tiene que ver con el punto que se aprueba alguna intervención más si ahora usted me dijo que no supongo nada yo entiendo que si se amplía el pago el tiempo de pago la provocación de pago de alguna manera estén vinculándonos durante esos 5 años a la empresa es lo que yo entiendo que después venga a otra empresa y a lo mejor se contrata a otra empresa y la otra es la que lo asumí yo lo sé pero lo que está claro es que de momento va a ampliarse si se amplía el tiempo del pago yo entiendo que se amplía también el tiempo de lo otro y después sí que es de que ver porque si ahora mismo se firmara y se firmara el contrato el convenio perdón convenio laboral que no lo sé pero se preguntara si hay posibilidad de que se firme si están en negociación o no si se firmara y se aumentara un 2% del salario de los trabajadores por ejemplo habría que tornar a modificar porque la empresa ya tendría tres números ¿no? pienso yo ¿acabo yo? evidentemente que si el convenio no está por empezar por el final el convenio no está en fase de negociación los trabajadores y si el convenio de los trabajadores con la empresa marca que se le sube un 20% en el salario la empresa presentaría una revisión de precios aquí una solicitud de revisión de precios con un 20% como si lo presenta con un 10 con un 1 con un 0 o con una disminución eso dependerá de lo que diga el convenio y luego el ayuntamiento tiene la potestad de aprobar esa revisión de precios o no pero eso no tiene nada que ver con lo que viene de aquí de aprobación no mezclemos churras con verinas es que eso no tiene nada que ver aquí lo que viene es diferir un contrato amortizar una maquinaria escrita a un contrato en vez de en 10 en 15 años y también recalcar al portavoz del Partido Socialista que el contrato no estamos en el último año hay 5 prórrogas posibles y aquí los contratos han ido por defecto todos hasta la última prórroga o la mayoría así que sabemos cómo funciona esto puede haber una prórroga pero puede que no haya ninguna estamos en fase de que puede que no haya ninguna nosotros tenemos de tiempo hasta creo que es hasta el mes de octubre hasta el 30 de octubre creo que es o al 30 de septiembre seis meses antes de que vence el contrato para denunciar ese contrato y que acabe y se saque la licitación el próximo año solo hay una condición que lo que falte de amortizar de esa maquinaria que si lo sacáramos ahora estaría ahí el nuevo judicatario tiene que pagárselo a la empresa que no amortiza la maquinaria porque el cálculo de la maquinaria se hizo a 10 o a 15 años se puede hacer a 10 o a 15 años eso era una parte del pliego de condiciones original que salió en 2004 en 2003 perdón así que no se hace nada de eso no entiendo la suspicacia el convenio se está negociando me consta que se está negociando pero dentro de y ya hemos tenido alguna conversación con los sindicatos con esta alcaldía y dentro de ya se les ha indicado que el convenio tiene que negociarse dentro del ámbito o las medidas que se están tomando de austeridad para todos no hablemos de que supone una pérdida adquisitiva para los trabajadores porque no son funcionarios municipales pero son empleados de una empresa que tiene un contrato y a los funcionarios municipales se les ha reducido el contrato se les ha reducido el salario así que si ellos no se les ve aumentado o se les ve aumentado menos de lo que dicen pues bueno tendrán que negociar con la empresa y luego el ayuntamiento evidentemente aprobarlo aprobar esa revisión de precios no tiene nada que ver con lo que viene aquí hoy así que pasamos a votación votos en contra abstenciones votos a favor 12 a favor 8 abstenciones y 1 en contra muy bien aprobado punto 3.3.4 restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión para la gestión de mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público en el término municipal de Muchamer reconocer las deudas que con cargo de ayuntamiento se han generado a favor de la mercantil adjudicataria de la concesión de gestión de mobiliario urbano y espacios publicitarios en dominio público en el término municipal de Muchamer con motivo del traslado de algunas marquesinas ya instaladas valorando en concepto de indemnización a favor del concesionario la cantidad de 1.438 euros con 32 céntimos por los daños y perjuicios ocasionados por la cantidad de vallas ilegales ordenadas por el ayuntamiento cuyo gasto autorizado y dispuesto en el ejercicio presupuestario anterior que ha dado pendiente el reconocimiento de la obligación con un presupuesto de 788 euros con 80 céntimos por lo que procede a reconocer el crédito extrajudicial para el pago de esta última ascendiendo un total la cantidad de 2.227 euros con 12 céntimos autorizar y disponer las cantidades correspondientes de 1.438 euros con 32 céntimos y 788 euros con 80 céntimos que por la tesorería municipal se practique liquidación del canon correspondiente a los periodos octubre 2010 y septiembre 2011 por importe de 3.796 euros con 80 céntimos y de octubre 2011 a septiembre 2012 por un importe de 3.914 con 40 céntimos según un total de 35 elementos publicitarios de uso privativo que arrojan un saldo pendiente de liquidar de 7.711 euros con 20 céntimos compensar las cantidades adeudadas por el ayuntamiento a la UT de la concesión para la gestión de mobiliario adjudicataria de la concesión de su gestión de servicio urbano quedando un saldo a favor del ayuntamiento de 5.484 euros con 8 céntimos que la mercantil deberá hacer efectivo mediante el ingreso de la cuenta que por tesorería municipal se le indique así mismo podrá resultar compensado el canon laboral por la concesionaria al ayuntamiento correspondiente a próximas liquidaciones con los créditos que a su favor se puedan generar con motivo de cualquier otra obligación que se reconozca como consecuencia de contratos para la prestación de servicios o suministros que el ayuntamiento pudiera adjudicar ahora misma delegándose esta facultad en la junta de gobierno local al objeto de agilizar la tramitación dándose cuenta al pleno de las compensaciones acordadas la propuesta que se ha remitido ponía octavo pero en realidad séptimo por orden se le corrige el octavo por séptimo dar traslado de esta cuerda a la UTE constituida por las empresas guía visitante como comunicación social limitada por la concesión y octavo que sustituye la vena por octavo y dar traslado a semimano de tesorería municipal a los efectos oportunos muy bien señor portavoz como saben el mobiliario urbano lo gestiona la empresa vía concesión la situación económica de crisis o poca actividad lógicamente también repercuten en esta empresa se han tenido multitud de reuniones con ella incluso ha propuesto que nosotros rescatársemos la concesión pero como comprenderán hay multitud de elementos instalados y nosotros no estamos en condiciones de proceder al rescate de esa concesión que también se podía hacer asimilando un poco lo que hablábamos antes de la basura rescatándolo y volverla a sacar o anulando el pliego y haciendo que se lo cogiera otra empresa en principio lo que hemos hecho con ellos es regularizar la situación ver una serie de deudas que ellos decían que tenía el ayuntamiento contra ellos contraídas por un cambio de marquesinas la instalación de una serie de mobiliarios una vez certificado por los técnicos municipales que efectivamente esa obra la había realizado la UTE que estaban bien hechas y que se le debían lo que se hace es compensar con los cánones anuales que nos tienen que pagar para que lo entendamos y que no nos pagan ellos alegan que lógicamente no tienen dinero y nosotros lo que hacemos ahora es compensar la deuda que tienen con nosotros con los trabajos que nosotros le habíamos encargado sale una deuda a favor nuestro de unos más de 5.000 euros se ha leído el señor secretario pero a su vez se hable de la vía de negociación o de la efecto de utilizar por parte del ayuntamiento lo que son todo el mobiliario urbano siempre y cuando lógicamente llegáramos a un acuerdo de precio entonces si lo primero será reclamarle el pago de los cánones que nos deben por importe de 5.000 y pico euros y también si hay posibilidad o la empresa no tiene dinero para pagar se podría negociar un contrato a efecto de publicidad señor portavoz bien el dotar de elementos publicitarios e informativos en diferentes puntos del término municipal nosotros considerábamos en su momento y lo seguimos pensando que era un buen servicio ciudadano y una buena idea como ha dicho el señor portavoz del partido popular la situación económica que estamos viviendo que también le toca vivir a las empresas ha impedido el desarrollo de este programa que contemplaba entre otras muchas cosas pantallas audiovisuales e informativas y no solo publicitarias nosotros esperamos que con este acuerdo se pueda retomar el proyecto en otro momento y que no se pierda todo lo que ya se ha avanzado y se ha adelantado nuestro voto será a favor muy bien señor portavoz si nuestro voto va a ser abstención si nosotros también estamos a favor han dicho abstención antes bien pues abstención ya está pasamos a votación votos en contra no hay votos abstención abstención y votos a favor dos abstenciones y 19 a favor punto 335 dación de cuentas de la aprobación definitiva de la modificación del artículo 3 de la ordenanza reguladora de las reservas de vía pública para entrada de vehículos a través de las aceras propuesta de considerar definitivamente aprobada la modificación del artículo 3 de la ordenanza reguladora de las reservas de vía pública para entrada de vehículos a través de aceras segundo a los efectos de la entrada en vigor y plena eficacia se procede a la publicación del texto íntegro en el boletín oficial de la provincia no entrando hasta que no transcurra el plazo de 15 días contado a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo por parte de la administración del Estado y de la comunidad autónoma conforme establece los artículos 72 y 65 2 de la ley reguladora de las bases de régimen loca dar cuenta al pleno es una nación de cuenta de la cuenta al pleno así que pasamos al punto 336 abono de gratificaciones por servicios extraordinarios al funcionario don Julián Colomer Ramón propuesta de abonar con carácter excepcional al funcionario Julián Colomer Ramón la cantidad de 129 euros con 96 centimos con 7 de gratificación por servicios extraordinarios realizados los días 21 y 26 de marzo destinados a la confección del plan de ajuste 2012 autoritaria de disponer un gasto por importe de 129 euros con cargo a la partida presupuestaria y que por el negocio de recursos humanos se abone dicha cantidad en la próxima nómina señor por favor no voy a reiterar aquí el esfuerzo que ha supuesto para los funcionarios municipales la redacción del plan de ajuste y la redacción de proveedores a efecto de poder pagarles y lo único que voy a reiterar es el agradecimiento al área financiera y presupuestaria dado que como todos saben se ha tenido que hacer todo contra el reloj con información muy concreta y muy dificultosa y que conste en el acta mi agradecimiento por el trabajo que ha sido mañana y tarde si estamos de acuerdo en el esfuerzo de los trabajadores pero de todas formas este es un tema de solo un trabajador que es una decisión de organización del equipo de gobierno y por lo tanto no tenemos nada que opinar nosotros nos abstenemos si nuestro voto también es abstención no la quedaremos a votar a favor prácticamente si la me atreva ya volverá a cobrar o no pienso yo pasamos a votación votos en contra no hay abstenciones y votos a favor 3 de sí y 8 de septiembre queda aprobado área financiera y presupuestaria punto 341 expediente 20 de 2012 de modificación de créditos al presupuesto de 2012 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito propuesta de aprobar expediente 20 de 2012 de modificación de crédito del presupuesto por créditos extraordinarios y suplementos de crédito que a continuación se detalla por el informe de intervención que obra en el expediente créditos extraordinarios 12.075 euros suplementos de crédito 145.108 euros con 85 céntimos de euro bajas por anulación 157.183 euros con 85 céntimos procederá a la publicación al volumen oficial de la provincia de recibido expediente por plazo de 15 días a efectos de alegaciones y reclamaciones con los mismos trámites que se observaron para la aprobación del presupuesto señalando que en caso de que no se produzca ninguna alegación se tendrán definitivamente aprobados publicándose en el citado boletín el resumen a nivel de capítulos de la citada modificación ¿señor? ¿señor? se suplementa también se suplementa también la electricidad la revisión la revisión de los precios de la electricidad hace que por mucho que uno consigne inicialmente a primero de año y se haga además con criterio de prudencia el incremento que se está produciendo en la electricidad nos hace que también vaya a ser manifiestamente insuficiente lo que se consignó a principio de año la única forma de incrementar ese gasto entre comillas o suplementar esos créditos es anulando a otros que ya estaban consignados en el presupuesto por eso hay una partida o una relación muy importante de bajas por anulación que son los que se vuelven a consignar como aumento o suplemento señor portavoz bien simplemente decir que en el pleno anterior aprobamos la modificación número 16 y hoy ya vamos por la número 20 nosotros en este caso vamos a votar en contra por varias razones una de ellas me imagino que habrá sido un olvido totalmente involuntario del señor portavoz es que entre esta modificación de créditos está una cuota a pagar a canal 21 de televisión Alicante que en la presentación de los presupuestos se nos dijo que atendiendo a las circunstancias actuales pues este pago no se iba a hacer y aparece hoy aquí en esta modificación pero lo más preocupante para nosotros es que cuando se presentó el plan de ajuste ya nos preocupó y así lo dijimos las consecuencias que podía tener para los servicios ciudadanos y hoy tenemos la primera prueba de recortes en diferentes servicios para pagar los intereses de este préstamo por lo tanto nosotros votaremos en contra si nuestro voto también es en contra si es en contra donde se reducen partidas en ningún caso servicios yo no sé dónde saca servicios si se consigna para la luz 100 y se reduce a la venta pues eso para usted será reducir servicios para mí no aquí lo que se hace es reducción de partidas en ningún caso no hay ninguna partida que reduzca un servicio y en relación a la martinela de la 20 modificación de crédito ¿sabe usted cuánta hicieron usted en el 2009? 43 ¿sabe cuánta hicieron ahora en el 2010? 48 es la 20 es más le voy a decir que estaría encantado de hacer todas las modificaciones de crédito que fueran necesarias siempre que supongan un aumento de crédito si me dan una subvención haré una modificación de crédito incrementando los ingresos por tanto es una relación a lo que ha dicho el Partido Socialista el resto no voy a manifestar nada estar en contra de que pongamos el dinero para un préstamo que hemos pedido no lo entiendo sigo sin entenderlo necesitamos 100.000 euros 100.000 euros que hemos comprometido a pagar un préstamo a proveedores vuelvo a insistir que se ha pedido para pagar los 3.400.000 euros que hemos heredado pues muy bien y digo no se puede sacar de otro sitio solo hay que reducir partidas y se reducen las partidas que se tienen que reducir en relación a lo de la televisión dije se va a negociar con la televisión porque es comarcal como usted bien sabe es comarcal se está negociando la reducción de las cuotas pero es que ustedes en el 2009 y el 2010 no han pagado es que no las pagaron es que tenemos todas las cuotas en la televisión lógicamente uno tiene que ir a negociar lo que tenga que negociar pero tendrá que poner sobre la mesa algo es que no las consignaron es que no las consignaron ni las pagaron que menos que consignaron a la de nuestro presupuesto deberíamos haberlo hecho evidentemente podríamos haberlo hecho pero lo que se hace es hacer una aportación para poder negociar esa no sé si va a ser al final reducción o no reducción porque hay un consorcio constituido por toda la comarca pero claro uno tiene que ir a los sitios a negociar cuando se ha cumplido algo pero es que aquí no se había consignado ni se había pagado ni en el duro ni en el 2009 ni en el 2010 ni en el 2011 no se había pagado en el duro en varias cuestiones una nos gustaría saber cuántos otros ayuntamientos del Partido Popular han pagado porque parece que nosotros somos los únicos que no pagábamos estaban todos al corriente menos mucha med en segundo lugar si me permite el señor presidente el señor portavoz ha hablado del número de modificaciones que nosotros hicimos lo que no ha dicho es cuál fue el voto de esas 48 49 modificaciones de crédito porque parece que porque nosotros votemos en contra es lo que le llama la atención en tercer lugar dice que no hay otro sitio de donde sacarlo bueno esa es una decisión del equipo de gobierno que decide quitarlo de ahí pero el señor portavoz y concejal de Hacienda sabe que sí que hay otro sitio de donde se puede sacar ha decidido reducir algunos servicios él le llama partidas porque evidentemente en el presupuesto figura como partidas pero esas partidas están destinadas a dar unos servicios lo quiera reconocer o no y repito es una decisión suya legítima pero suya nosotros lo que estamos en contra es de dar dinero a esa televisión nada más vamos a ver el señor portaveu va a decir que era per una cuestión del crédito de interesos que se ha portado de ese préstamo tengo que recordar que todos ya van votar en contra de ese préstamo porque consideraban que era una estafa a ciudadanos donarles diners públics a la banca privada a un no present de interés y aquí se va aceptar eso sin saber ni tan siquiera se sabía el interés que nada tendría que pagar yo no voy a volver para atrás con el préstamo ya lo expliqué la propuesta estaba absolutamente claro cómo se ha determinado el préstamo y el interés del préstamo si la propuesta es la vez le paga a los proveedores pues bueno pues ya lo dije en su momento aquí si no hubiera gastado la deuda que teníamos pues no hubiera hecho falta otro préstamo eso es obvio pero digo que eso no se puede consignar porque el préstamo se pide a mitad de año entonces como el presupuesto hay que aumentar ese dinero que hay que pagar por el préstamo lo que se hace es reducir otras partidas en ningún caso ningún servicio y yo no estoy hablando del sentido del voto estoy diciendo que usted recuerda es la 20 modificación o es la 18 modificación le digo que usted hicieron 43 y 48 nosotros votábamos en contra usted puede votar en contra a favor o abstenerse no estoy entrando en el voto hicimos que las modificaciones presupuestarias insisto tienen diferentes motivos y yo me gustaría hacer la primera que hicimos de ese plan de empleo que se que se nos subvencionó de plena cerrada hacer todo lo que hiciera necesario porque hemos conseguido recursos por alguna forma se incrementa se hace una modificación y se incrementa porque no todas las modificaciones de crédito tienen que ser como esta a la baja de unas partidas para incrementar otras que nos estamos obligando hay otras que se tienen que hacer vía subvención por ejemplo que la subvención que no tenemos prevista y recibimos aunque la solicitamos lógicamente si no nos podrían dar la subvención como digo eso se tiene que hacer vía modificación presupuestaria incrementando aumentando los ingresos no tiene mayor sentido por tanto hablar de 20 o 45 no tiene mayor trascendencia pero creo que parece que usted quiera entender que hacer 20 modificaciones de crédito a mitad de año es algo que no ha hecho nadie yo lo recuerdo 2009, 2010 43 y 48 y no tiene ninguna trascendencia pero para que lo tenga claro sigo diciendo lo que he dicho no hay ninguna reducción de servicios hay reducción de la partida reducción de la partida no electricidad se consignan unas cantidades y ahora se consignan menos ¿será eso suficiente hasta el final de año? entendemos que se hace con el criterio de que sí se hace una revisión se vuelven a ajustar gastos y se toman decisiones para reducir esos gastos porque no nos quedan otras no hay otra forma de sacar ese dinero usted dice que es un criterio del equipo de gobierno lógicamente pero porque no tenemos otro no tenemos otro tenemos el que tenemos y el préstamo hay que pagarlo y claro votar en contra de un préstamo que paga proveedores pues me imagino que el señor Mirai tendrá que explicarse tendrá que explicarse a los proveedores cómo le pagábamos si usted está en contra nosotros lógicamente no nos queda la otra acción o a cogernos al préstamo que al final han ido todos todos los ayuntamientos prácticamente todos porque se ha abierto una nueva un nuevo plazo para aquellos que quedaron fuera se han dado cuenta de que no hay otra forma de pagar a los proveedores acudir al préstamo que los intereses son excesivos vuelvo a insistir los intereses son los que son yo no puedo valorar lógicamente que hubiéramos querido un préstamo hacer interés pero el mercado es el que es y nosotros no ha venido impuestos pero no solo a nosotros a todo el ayuntamiento de España se le ha impuesto el tipo de interés las condiciones los plazos y los que hay no había otro mecanismo de negociación o se coge o no se coge o se le paga a los proveedores de esa forma o no se le paga es lo que tendría usted que explicarle a los proveedores que usted no quería que se les pagara o tiene otra alternativa para pagarle una última interés venga a la abuela es que a la unidad estaba probablemente a favor de que se le pagaran a los proveedores fórmulas probablemente a lo mejor haberá según negociar un algún antepréstamo a ver el interés de haber en el subcundal 3 es que a la unidad en lo que estaba en contra es de la estafa de la estafa que han patit todo el ciudadano no no es de Muchamel sino de Muchamel de Alacant del País Valencià de España esa estafa de donar diners públics que era un diners de tots a los bancos al 1% de interés y después que esos bancos simplemente para hacer una tramitación se le paga el 5,5% de interés o el 6% no me acuerdo exactamente simplemente eso es lo que está en la denuncia la estafa a la que han sido los sumeros todos los españoles le recuerdo al señor portavoz que en el año 2009 y 2010 recibimos dos planes E y un plan confianza de la Generalitat Valenciana porque a lo mejor por ahí también está la explicación del número de modificaciones eso no cambia en cuanto a lo de servicios y partidas defínalo usted si se eliminan las subvenciones para la renovación de fachadas del casco antiguo si eso es un servicio o es una partida si se elimina el transporte la partida consignada para transporte de escolares para actividades si eso es un servicio o es una partida placer para la primera ya se lo comenté la renovación de la fachada la subvención de la fachada primero dieron creo recordar lo han dado en los últimos cuatro años tres las pagaron tres años después pagaron tres años después la partida de la que está hablando creo que hay de tres mil euros estamos hablando de que hay que hacer una modificación de 157 mil euros hay que sacarla de algún otro sitio lógicamente ha dicho que el criterio es del equipo de gobierno claro lógicamente se tendrá que quitar de algún sitio vuelvo a repetir lo que siempre he dicho si este ayuntamiento hubiera estado saneado pues seguramente no pasaría lo que está pasando o lo que no hemos encontrado lógicamente lo que pasa es que hay que reconocer ya como lo dejaron y no pasa nada si no pasa nada no pasa nada si nosotros subimos de que llegamos aquí que esto estaba como estaba y no había otra solución pero no me diga a mí eso que se reducen servicios no se reducen servicios se lucen partidas y se toman decisiones quitando una serie de cosas que no se van a hacer lógicamente ¿con qué criterio? con el criterio de las que son menos solicitadas en este caso la fachada repito tres en cuatro años que nunca se ha costado la partida nunca se ha costado la partida hombre si habla de transporte le vuelvo a repetir son partidas partidas que además usted sabe que están vinculadas que se pueden ir cambiando en función de las necesidades pero todavía se lucen servicios no se lucen en un servicio bien simplemente como ha sido un tema recurrente que en esta misma modificación de crédito se ha incluido el canal de la televisión del canal 21 explicar que como bien ha preguntado cuántos ayuntamientos del PP resulta que ahí estamos representados ayuntamientos de Alicante San Juan San Vicente Campello Muchamel y Sixona todos los ayuntamientos están al corriente menos San Juan que debe el mes el último año pero es que Muchamel debía todas las cuotas no se ha pagado ni una claro desde que se inició el servicio es complicado que te pongas a negociar con ellos o que te pongas después de ver las cuentas que la televisión en fin el balance contable se salda con beneficios y estaban pensándose primero que se ha hecho es no aumentar la cuota de participación porque no ha hecho falta e incluso la posibilidad de bajarla pero claro como decía y fue precisamente la representante del Ayuntamiento de Gijona que a ver qué pasaba con los ayuntamientos que no habían hecho frente a ningún pago a ninguno desde que estamos ahí en la televisión nosotros evidentemente este año no estaba con el presupuesto pero le dije al señor que había que por lo menos hacer porque claro para poder negociar y todo esto pues habrá que que no te saquen los colores por lo menos y no habíamos pagado ninguna cuota ningún año y la televisión seguía viniendo seguía prestando servicio y sigue prestando servicio incluso se llegó a proponer también por parte del Ayuntamiento de Gijona que los ayuntamientos que no estuvieran al corriente que se les redujera el servicio y la asistencia de la televisión evidentemente pues como verán hay que acometer algunos pagos imprescindibles y es por lo menos acometer la de este año quedarán las otras porque habrá que pagarlas evidentemente pero que conste que las que quedan por pagar son las de sus presupuestos no del nuestro porque esta se va a pagar pasamos a votación votos en contra abstenciones no hay votos a favor 12 votos a favor y no de en contra muy bien pasamos al punto 342 modificación de las ordenanzas fiscales propuesta de aprobar provisionalmente la siguiente modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de enseñanzas especiales en el conservatorio de música Rafael Rodríguez Talvez modificación del artículo 4 cuidadas nuevas redacciones la siguiente tarifa de enseñanzas arregladas apertura expediente 50 euros grado elemental 50 al profesional traslado matrícula expediente 15 y 15 matrícula del curso primero y segundo 50 en los dos casos matrícula del curso tercero y cuarto 50 en los dos casos matrícula por asignatura suelta 10 euros mensualidad asistencia a clase curso primero y segundo 60 euros en los dos cursos mensualidad asistencia a clase curso tercero y cuarto 70 euros en los dos casos mensualidad asistencia a clase curso quinto y sexto 0 en el grado elemental 80 en el grado profesional mensualidad asistencia a clase de asignatura suelta 20 euros grado elemental 20 en el profesional derecho de examen para asignatura suelta 0 en el grado elemental 17 en el profesional pruebas de acceso al grado profesional 0 en el grado elemental 55 en el profesional. Tarifa de enseñanza no arreglada, matrícula curso de iniciación, elemental 20, mensualidad curso de iniciación 20, derecho de examen título oficial oyentes 30, mensualidad oyentes y 30 también en el profesional, mensualidad oyentes por asignatura 15 en el elemental y 15 en el profesional. Para el caso de segunda y posteriores matrícula de los epígrafes A3, A8, se aplicará el recargo del 50% sobre el importe fijado en el cuadro anterior. Modificación del artículo 6 en los términos siguientes. No se concederá ninguna excepción ni bonificación en la excepción de esta tasa, salvo las establecidas en la normativa legal vigente en materia de familias numerosas. Es decir, una excepción del 100% a los miembros de las familias numerosas clasificados de categoría especial y una bonificación del 50% para las categorías generales. Esta bonificación deberá solicitarse expresamente en el centro educativo para el interesado en el momento de formalizar la matrícula, siempre y cuando sostiene la condición de beneficiario de las familias numerosas al comienzo del curso académico en el que haya de aplicarse. Teniendo a disposición final de esta ordenanza, la siguiente nueva redacción. Es expresión de ordenanza con sus correspondientes modificaciones en virtud del acuerdo plenario de fecha de hoy y el mismo día de su publicación en el boletín oficial de la provincia y será aplicación a partir del curso académico 2012-2013. Segundo, se procede a publicar la ordenanza en el boletín oficial de la provincia y una vez finalizado el plazo de exposición al público, si no se han formulado agregaciones o reclamaciones, se entenderá automáticamente llevado a definitiva la aprobación, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, publicándose en el boletín oficial de la provincia mediante el nuevo edicto, donde figurará el texto íntegro de la redacción de la ordenanza fiscal en la modificación establecida en este acuerdo. Señor Portavoz. Se trata de la ordenanza que va a regular la tasa por el conservatorio profesional. Las cuantías son similares a los conservatorios de la comarca, similares de lo que tienen actualmente, porque la mayoría ya está anunciando incremento de las tasas. En el periódico leía el día 21 que Villena no solo ha propuesto subirla al 10%, de las que ya tienen, que son similares a las que nosotros aprobamos ahora, sino que pide ayuda a toda la comarca suya, lógicamente, para hacer sostenible su conservatorio, que habla también de un déficit de más de un millón de euros. Al mismo tiempo, se revisan las tasas del elemental. Se incrementan 10 euros lo que son la apertura de expediente y la matrícula. Se introduce una subvención o otra forma de subvención a las familias numerosas. Ahora, todas las que tengan categoría especial van a estar en el centro de pago y el 50% las restantes. Es una ordenanza que ponemos en marcha hasta ver cómo evoluciona el conservatorio. Ya lo anuncié cuando aprobamos aquí el convenio para el agrado profesional, porque es un servicio súper deficitario. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que se puede reducir lo que nos cuesta asumir por parte del ayuntamiento, pero no descartamos, lo digo ya en la fase de aprobación, una vez que hagamos las matrículas, ojalá que se incremente mucho la matriculación, con lo cual no habría nada que decir, pero no lo descartamos que haya que incrementarla. Ya digo, porque las que se traen aquí a aprobación hoy son similares de San Vicente de Novelda, de los conservatorios que hemos consultado, y ya, repito, están anunciando para los siguientes años incremento de esas tasas. También verán que no se ha incluido ninguna bonificación para las personas o para los niños, en este caso, no voy a decir los niños, pero se pueden matricular lógicamente no solo niños. Entonces, en Paragado, mucha bien, nosotros tenemos intención, una vez digo, de este primer curso, ver cómo van las matriculaciones, lógicamente cómo y si somos capaces de buscar subvenciones, que nos traigan subvenciones, que nos den subvenciones, cómo termina el ejercicio presupuestario del balance del conservatorio, ya nos traemos las decisiones que consideremos más acertadas, insisto, para asumir, lógicamente, ese déficit que tiene el conservatorio, pero que sea un déficit asumible por este ayuntamiento. No se puede asumir, lógicamente, indefinidamente, el que tenía en este año. Por eso, las tasas son similares, digo, a las de la comarca, y hay un incremento en las de elemental de 10 euros, tanto en la matrícula como en los cursos. Señor portavoz. Bien, en la comisión informativa se nos comentó que las tarifas de referencia eran las del conservatorio de San Vicente, simplemente comentar que, según el documento firmado en San Vicente del Raspey, el día 6 de junio de 2012, nuestras tarifas son similares, como ha dicho el señor portavoz, pero redondeadas a la alza. No obstante, somos conscientes de que, del gran esfuerzo que ha hecho este ayuntamiento, los ciudadanos de San Vicente, en la inversión y en ese equipamiento, somos conscientes del carácter deficitario que tiene. No nos gustaría o no nos hubiese gustado que se hubiesen aumentado las tasas, pero también somos conscientes y responsables a la hora de saber que es necesario un incremento, sobre todo porque ha mejorado sustancialmente el servicio que se les oferta. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Vuestro voto va a ser a favor. El nuestro voto va a ser a extensión. Entenem que, bueno, que las tarifas son similares a lo que había, tampoco hay una variación importante, pero sí que nos agradaría que, al menos, las familias de Muchamel tengan una bonificación. Y, por otra banda, no sé por qué la machacó una insistencia en ayudar a las familias numerosas cuando lo que yo considero que se ha de ayudar, según la renta de cada familia, sin importar las personas que siguen, si en son tres, si en son cinco o si en son uno. No. Creo que se debe priorizar la situación familiar, no si es numerosa o no. Es que parece que estiquemos, pues no sé, como motivando, incentivando las familias numerosas. No sé, no podemos aceptarlo. No voy a votar en contra porque ya dije que las tarifas son muy semblantes, pero creo que habría que reconsiderar esa situación. Sí, una cuestión. El artículo 12 de la ley 40-2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, obliga a tener bonificaciones. Hay una ley que exige esas bonificaciones. ¿Cómo se cuantifican esas bonificaciones? Lógicamente, es una decisión política. Es una decisión política que uno pone por renta, pero que hay ya una ley, repito, el artículo 12 de la ley 40-2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, que obliga a tener una serie de bonificaciones. En relación al de San Vicente, efectivamente, se ha redondeado al alza, pero aquí tengo yo el ejercicio presupuestario de 2010 el de San Vicente deficitario también, pero en 100.000 euros. Es decir, eso es una persona que se ha hecho en estudio. Nosotros sí que podríamos subir unas cantidades que ya me parece excesivo, pero lo que no se puede asumir es que éste tiene. Por tanto, habría que tomar, como ya dije en primer momento, decisiones para que se incrementen las matrículas, para buscar más subvenciones, para que vayamos todos juntos a intentar reducir el gasto de ese conservatorio. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votación. ¿Votos en contra? Creo que no hay. ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? 20 votos a favor y una abstención. Punto 343, propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos número 5-2012. Propuesta de levantar reparos formulados por la intervención municipal con arreglo de dispuestos los informes adjuntos a cada gasto y, segundo, aprobar reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan dos gastos con un importe total de 1.534,58 euros. ¿Señor Portavoz? Sí, dos facturas sin resonación presupuestaria, una de marzo del 2011 y otra de diciembre del 2009, que hay que venir por este procedimiento del reconocimiento extrajudicial. ¿Señor Portavoz? Sí, el Grupo Municipal Socialista, como ha hecho siempre, votará a favor de este reconocimiento extrajudicial, pues siempre hemos defendido que las empresas cobren el trabajo realizado. Sí, estamos a favor también. Nosotros estamos a favor también, pero aquí ve el ejemplo que nosotros no es para donde se destina ese dinero o donde va realmente el crédito extrajudicial y tal, si va para aquí o va para allá, no. Es para las formas en las que se va a hacer el anterior. ¿El anterior? ¿Qué anterior? Antes de haber votado en contra, ¿no? No, antes de haber votado en contra de la modificación de créditos, no de un reconocimiento extrajudicial. Bueno, ya, más o menos es lo mismo. Es lo mismo, a favor. Si usted lo dice, pero creo que no. Bien, queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Área de territorio ambiental y de la ciudad, punto 3.5.1 Propuesta de aprobación de la liquidación de obras del PAI Miguel Alcaraz y PAI Concentaena y cumplimiento de las condiciones del acuerdo plenario del 30 de marzo del 2012. Propuesta de dar conformidad a las propuestas suscritas por el escenario excedente en cuanto a la liquidación de las obras del PAI Unidad de Ejecución PRI Miguel Alcaraz en Avenida Valencia, así como del PAI de la Unidad de Ejecución en carrera de Concentaena. En consecuencia, declararán aprobada tanto la accesión de la condición de urbanizador como la realidad efectiva de la ejecución de las obras ejecutadas hasta el día de hoy respecto del PRI Miguel Alcaraz, la Unidad Valencia y el resto de las obligaciones respecto del PRI Cotentaena. Tomando también cumplimiento a la condición de adquisición de suelo acordada el 30 de marzo del 2012, así como del comienzo de las obras, identificar este acuerdo a los interesados en ambos expedientes y requerir para suscribir el oportuno documento de convenio. Como saben, la obra de Miguel Alcaraz y el PRI Concentaena fueron cedidas, es decir, había una cesión a otro urbanizador y se aprobó por el pleno de marzo. Lo que ahora se somete a aprobaciones de la liquidación de cargas, derechos y obligaciones de ambos PAI, presentados tanto precedentes por cesionarios, una vez comprobado por los servicios técnicos municipales, lógicamente que las cifras, obras y lo que hay dentro de esos dos PAI es lo correcto. Entonces, simplemente se le da el visto bueno a esa documentación que ha aportado cedente y cesionario. En este expediente el grupo municipal socialista siempre se actuó y va a mantener su postura. Sí, desde Genesi estamos en contra de la cesión urbanizador y por lo tanto también con lo siguiente, por lo tanto estamos en contra. Sí, es que a la unidad se absten. ¿Abstención? Nada. Pues pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Punto 352. Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por el grupo municipal yendo así contra el acuerdo de cesión de la condición de urbanizador del PRI Miguel Alcalá de la Avenida Valencia y del PRI Cozentayna. Propuesta de desestimar el recurso de reposición interpuesto por el grupo municipal yendo así contra el acuerdo plenario del 30 de marzo del 2012 de cesión de la condición de urbanizador del PAI Miguel Alcalá y del PRI Cozentayna. Tratado este acuerdo al recurrente y a los interesados. En primer lugar voy a manifestar mi más absoluto respeto y lógicamente de mi grupo al derecho que tiene cualquier ciudadano o cualquier partido político a plantear los recursos que considero oportunos sobre cualquier actuación municipal. Pues lógicamente el control externo de cualquier actividad política es un derecho constitucional y lógicamente tampoco voy a hacer un análisis jurídico del recurso que está suficientemente contestado por la propuesta de resolución del señor secretario y que además comparto íntegramente. No obstante sí que me gustaría realizar una serie de reflexiones sobre las actitudes políticas y el control de los políticos. Nadie que ocupa una responsabilidad institucional o política adopta decisiones injustas y mucho menos ilegales conscientemente. Si lo realizo no merece la consideración de políticos es un delincuente. Todavía si cada uno de nosotros debe realizar actuaciones encarnadas primero a apartarlo de la política y con posterioridad si existiera ese lícito penal a que se dispurasen todas las responsabilidades ante los tribunales de justicia. Todos los políticos por pequeño que sea el cargo que ocupan deben ser conscientes de la responsabilidad que asumen desde que juran o prometen y juran y prometen cumplir y hacer cumplir las leyes. Acusar de cometer delito en ejercicio de la función de gestión a la margen de ser atrevido y una teneridad puede ser constitutivo de delito de calumbia si no se prueba ese delito. Incumplir la reserva de las deliberaciones de los órganos colegios de las instituciones además de violentar cualquier norma ética y de lealtad institucional puede a su vez ser constitutivo de delito. Sin embargo lo relevante de este recurso es que deberíamos hacer todos un ejercicio de reflexión sobre la responsabilidad la lealtad y los controles a la actividad política. Aristóteles decía que no se enseña ética para saber qué es la virtud sino para ser virtuosos. Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayamos interiorizado los valores y tengamos una conducta íntegra pues somos servidores públicos quienes marcamos las directrices y la gestión de las instituciones. La manera de frenar la actitud antiética en el ámbito público y recuperar la confianza del ciudadano conduce a que no es a través de controles externos a los individuos que realizamos la opusión pública como se impide que cometamos actos indebidos sino a través de la sensibilización del desarrollo de la conciencia y del establecimiento de principios internos en las personas que es como podemos evitar esos actos contra la ética. Pretender someter a los hombres por la fuerza del poder o de la ley con control externo no es el mejor camino. El derecho puede imponerse desde fuera no así la moral. El conjunto de normas y controles no garantizan que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Solo la fortaleza de las convicciones de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que el contexto produce. Precisamente una de las causas que está provocando la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos lo que da pie al incremento de vices y actitudes antiéticas. En el gobierno en cualquier gobierno de cualquier institución existen dos tipos de personas los políticos y los funcionarios. Ambos tienen un objetivo común servir a la sociedad que representa y los coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar con los dos con los funcionarios pero también con los políticos y ambos deben de ser responsables. La ética pública tiene por objeto por tanto conseguir que las personas que hacen o tienen un cargo público hagan su trabajo con diligencia honestidad. Reconstruzcamos por tanto la actividad política a principios éticos. Realicemos controles internos y no hagamos juicio de valor ni de lado acusaciones. Participemos en las decisiones con lealtad y ante cualquier desviación antijurídica no amenazemos. Actuemos con contundencia pero no presumamos ni acusemos tan ligeramente. Volvamos a la ética como premisa de la actuación de los políticos y de los funcionarios pues sólo así no seguirá desprestigiando la actividad política cuya única finalidad debe ser servir al interés general. Señor portavoz Bien, nosotros hemos dicho en el punto anterior que en todo lo relacionado con este expediente nuestra postura era abstención ha sido así desde el principio y así la vamos a mantener hasta el final. Muy bien, señor portavoz Sí, bueno con fecha 27 de abril Genasi hizo uso de su derecho a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo plenario adoptado en el pasado pleno del 30 de marzo en el que se cedió la condición de organizador del PRI con centaina y que como todos sabemos todos es un derecho de la ciudadanía amparado en la legislación vigente. El señor secretario de este ayuntamiento todavía en admitir este recurso no sin antes realizar un esquema jurídico-administrativo de la legitimidad de aquellos que pretendan presentar un recurso de reposición que desde Genasi esperemos que sirva a partir de ahora como guía a seguir por todos aquellos que queramos interponer un recurso para que se presenten todos correctamente sin plazo de subsanación y no como hasta ahora en los que solo algunos éramos requeridos a subsanar y lo decimos por propia experiencia. Vaya por delante que este grupo municipal rechaza las afirmaciones realizadas por el señor secretario y ahora por el señor portavoz del PP en concreto en el señor secretario del manual de buenas prácticas ese día que se adjunta a la propuesta de desestimación del recurso y en concreto cuando afirma que imputamos delitos al alcalde o a miembros de la corporación y a funcionarios. Genasi ejerce el derecho a presentar un recurso de reposición contra un acuerdo plenario en base a unos argumentos y fundamentos que podrán ser más o menos discutibles y en los que creemos que de ser efectivamente como nosotros creemos que es se podría ocurrir en una serie de responsabilidades penales. Creemos que esta explicación parece lo suficientemente obvia, nítida y clara por lo que entendemos que el señor secretario o no ha leído con interés o no ha intentado o no vamos o ha intentado targiversar o bien llamar la atención. Al igual que como ha dicho el señor portavoz del PP nosotros tampoco hemos acusado ni amenazado a nadie. Y también queremos resaltar que en ningún momento hemos puesto en entredicho la honorabilidad del señor alcalde y del resto del equipo de gobierno en ningún momento. Yendo se impugnó la cesión de la condición de urbanizador en base a dos fundamentos principales. Uno de ellos es la vulneración del artículo 141 de la ley urbanística valenciana y el otro de ellos es el presunto alzamiento de bienes en que creemos que puede estar ocurriendo la mercantil cedente y cersonaria y de la que el ayuntamiento puede ser partícipe a tenor de las manifestaciones advertidas por el señor alcalde y el señor secretario en las reuniones previas al acuerdo plenario y recorrido así como en consulta privada al señor secretario en su mismo despacho. Por la mercantil cedente iba a entrar en 30 días en concurso de acreedores según informaciones que ellos manifestaban disponer. De las cuestiones jurídico-técnicas como ha quedado claro en el manual de buenas prácticas del señor secretario sabe mucho de la luz y de la raud pero se olvidó del análisis del presente de bienes que o dice o bien se finia esta vez a sus estrictas competencias a la hora de contestar al no valer este fundamento para impugnar el acto formalmente. Habla de impugnación por contaminación me gustaría plantearle al señor secretario una cuestión técnica como sabe usted viene siendo una práctica habitual el traer varios temas en el único punto del orden del día debemos impugnar solo la mitad de los temas o la totalidad del acuerdo. Creo recordar que esta práctica habitual ha hecho a muchas ciudades y organismo llevar al ayuntamiento a los tribunales y ha sido reprochado por todos y cada uno de los grupos municipales que formamos esta corporación. Pero por favor tenga bien realizar un informe al respecto solo para aclararlo. Por otro lado este grupo municipal no puede pasar por acto dar las gracias al señor secretario por la gran labor realizada en esta clase magistral de ética del buen político y del buen funcionario unida a la propuesta de desestimación del recurso de reposición presentado por Jendasi pero sintiéndolo mucho con todos nuestros respetos no podemos tomarlo como ejemplo de ética pues hemos sufrido desde nuestra fundación su falta de atención su falta de respuestas a nuestras demandas y la intención de cobrarnos mil euros por difundir nuestras ideas y que al final fue rechazado. Tampoco podemos tomarlo como ejemplo de urbanístico ya que es durante los años en los que fue director de la TAL junto al concejal de urbanismo los años en los que más demandas contenciosas y administrativas han sido presentadas contra este ayuntamiento. Jendasi nace precisamente de la falta de ética llevada por los políticos y la administración en general y no podemos aceptar sus afirmaciones al intentar meter a nuestro grupo municipal en el mismo saco. Jendasi no sabe de tantas leyes como usted pero por favor no hago usted de ética y de descrito de la acción pública a nuestro entender no es el más indicado. También un momento desde este punto que consta en la TAP que el señor secretario nos conteste a la otra parte del recurso que usted ha aguado cuando decimos que se podría estar ocurrido en un delito de prevaricación y de alzamiento de bienes. Esperamos que nos conteste por escrito en fin como ha contestado este nada más. Y también acabaré en la intervención citando una línea de su obra para entender el honor de toda complejidad hay que hacer aflojar aflorar un concepto que todavía es más extraño en nuestros días la vergüenza por lo anteriormente expuesto nuestro voto es contrario a la desestimación lógicamente. Señor portavoz Bueno nosotros no tenemos nada que decir es una decisión que tiene un grupo político y lo único que pueden hacer es respetar la suya decisión y ya está. ¿La postura? ¿Abstención? Sí. Lógicamente en la exposición que he hecho he iniciado diciendo que cualquier ciudadano o cualquier grupo político puede discrepar absolutamente de las decisiones que se toman aquí y para eso están los recursos para eso están los tribunales y se decide lo que se tiene que decir. Lo único que he pretendido explicar es que el contenido el contenido de ese recurso y no quiero hacer o erigirme en darle ningún consejo el contenido de ese recurso raya la calumnia raya la calumnia por no decir que es querellable es decir no se puede acusar a una utilidad pública ni a un funcionario de cometer un delito eso está castigado por el código penal eso está castigado por el código penal que usted está en contra de esa cesión faltaría más usted va a los tribunales va a los tribunales y defiende usted o su grupo sus ideas aquí no estaba en contra de las ideas no pretendo que sea decir eso pero claro voy a insistir en que el señor secretario me diga si eso es un alzamiento de bienes o sea si usted tiene la mínima sospecha de que se está cometiendo un delito además como cargo público tiene la obligación de ser juzgado y denunciarlo si usted considera que aquí se están cometiendo delitos vayas al jugado vayas a usted al jugado pero claro hacer alusiones a que el alcalde del equipo de gobierno puede lograr no no si usted considera que alguien ha cometido un delito aquí se va al jugado y no pretenda lógicamente que hagamos un análisis penal aquí estamos haciendo actos administrativos y he dicho nadie por lo menos yo no entiendo la política así nadie que ocupe el caldo público comete delitos conscientemente todos podemos cometer algún error algún error lógicamente que luego pueda ser constitutivo de un delito o de un pero claro acusar así tan ligeramente antes de que se cometen delitos yo le he dicho en mi exposición anterior que lo que debería hacer es ser juzgado denunciarlo y yo he dicho también en mi exposición anterior que si hay la más menor sospecha o yo tuviera la más mínima sospecha de que alguien comete un ilícito tanto administrativo como penal pues mi cargo mi obligación es denunciarlo en el juzgado es lo único que he dicho el derecho a los recursos faltaría más es un derecho constitucional todo el mundo tiene derecho a discrepar y si hay otra alternativa o no está de acuerdo con cualquier resolución administrativa ahí se lo ha juzgado he hablado del contenido he hablado de controles externos y controles internos de funcionarios políticos quizá deberíamos hacer todos un análisis de ese control interno que es más importante que el externo el externo ya está regulado por ley se va a plantear recursos y ya está pero a lo mejor deberíamos analizar internamente porque se pueden hacer las cosas y hacerlas de diferentes formas y los recursos se pueden plantear de diferentes formas a eso es lo que quería que se hiciese un análisis interno de los contenidos de lo que se dicen en los recursos y lo que se dicen en los escritos acusar de cometer delitos insisto lo que tiene usted que hacer si considera que el equipo de gobierno con el alcalde de su cabeza cometido algún delito es al juzgado no en los escritos que presentan porque además no se dice se dice pudiera a lo mejor quien sabe como cargo público usted tiene la obligación si tiene conocimiento de algún delito denunciarlo si señor secretario con la venia evidentemente el secretario no va a discutir no es el ámbito en el foro discutir en la corporación que es a quien le corresponde la decisión de tomar los acuerdos tanto la del 30 de marzo como en su caso la de tomar el acuerdo que considera hoy pero si quisiera sobre todo por el anuncio que ha dicho que ha hecho el señor presidente a principio de la sesión recordárselo al señor concejal el portavoz del grupo yendo así que evidentemente sus intervenciones traduce una postura personal que no acabo de entender de algunas cosas que ha dicho que me ha dejado sorprendido a mi como a otros muchos sobre que le quería yo cobrar mil euros estoy seguro que es una no, no, no no le estoy pidiendo ninguna aclaración no le voy a pedir ninguna aclaración aquí retira todo lo que ha dicho insinuando sobre mi persona o como ya se lo advertí usted ha salido me da mi la impresión de que ha salido el informe yo intenté precisamente para evitar estas situaciones diferenciar lo que era la parte jurídico-administrativa del resto del contexto y eso no tiene nada que ver usted tiene todo el derecho a plantear eso como a plantear una denuncia en vía penal por supuesto que sí por eso lo separé por eso separé lo que era la parte administrativa de lo que era la parte penal en la parte penal ya le advertí las consecuencias que pueden haber yo no creo que a lo mejor haya un delito de calumnia bueno pero seguramente se habrán otras cosas sobre todo después de lo que ha dicho en este momento está claro que usted tiene una misma versión personal hacia mí que no entiendo no acabo de entender y el último añadido que hice a este informe el último añadido se titulaba sobre el esfuerzo de recomposición del funcionamiento normal de los órganos de consenso y de liberación punto y seguido sobre la actividad política situación económica y el funcionamiento interno del ayuntamiento creo con todos los respetos de verdad con todos los respetos usted tiene toda la libertad de expresión derecho que está en la constitución a su favor ya se lo dije una vez a un compañero que evidentemente la libertad de expresión no está reñida ni con la grosería ni con la mala fe ni con la mala educación son dos cosas compatibles uno puede ser educado y faltar al respeto a la libertad de expresión y puede ser mal educado y hacerlo exactamente igual pero lo que intentaba yo hacer con este tercer apartado es que el grupo yende así con esta actitud y con esta denuncia y con transmitir al público conversaciones privadas como acaba de decir ahora mismo que dice que ha mantenido conversaciones privadas conmigo y las hace públicas pues está poniendo dificultades en el funcionamiento de consenso y de trabajo en equipo que es lo que tienen que hacer todos funcionarios y políticos en favor de lo que necesitan sus ciudadanos a cuyo servicio estamos todos y para lo cual nos pagan a todos por lo tanto le anuncio que yo si voy a ejercer acciones si no retira lo que he dicho evidentemente puede intervenir si claro bueno solamente manifestar que en ningún momento hemos acusado a nadie de nada simplemente hemos dado a entender unos hechos que consideramos nosotros consideramos que podían ser presunto delito siempre lo hemos dicho así ni más ni menos no hemos acusado a nadie absolutamente en ningún sitio nunca y ustedes lo que parece si que no se ha leído señor por favor el escrito nuestro del recurso en ningún momento nosotros hemos dicho que posiblemente se podría incurrir aquí en este hecho nada más no ha habido nada más por nuestra parte simplemente que podría haber delito ahí podría que se estudiara que podamos saber cómo se puede solucionar nada más y ya está no creo que y desde luego bueno pues no sé me gustaría que el señor me dijera en que yo no tengo absolutamente nada personal contra usted nada en absoluto simplemente de lo que usted de todo el escrito de ética que usted ha dicho aquí desde luego hay frases y cosas que me parecen vergonzosos que vengan de su parte nada más y no tengo nada absolutamente contra usted en absoluto simplemente que hay cosas que no no entran dentro de vamos de lo que yo considero un secretario nada más bien yo por cerrar el turno de intervenciones desde luego lo que se ha expuesto aquí yo personalmente pensaba que era una oportunidad pues un poco no rectificar pero sí aclarar un poco lo que querían o lo que lo que pretendía el grupo yendo así a través de este recurso con las manifestaciones que hacen este recurso y lo podrá pintar como como quiera lo podrá pintar como quiera pero usted está sembrando sospechas sobre este equipo de gobierno sobre este alcalde y sobre este secretario en su escrito lo interpretará lo interpretará usted como quiera y empezamos cuando se han hablado de de conceptos tan tan esto pues como la ética y sobre todo en su intervención de hoy al final lo del tema de la vergüenza pues en fin denota una actitud que creo que no no le ha ayudado a no le ayuda pero en fin es su actitud es su postura y puede hacerlo evidentemente que si el señor secretario ya ha anunciado lo que él va a hacer y evidentemente que hacia mi persona que también va va encaminada pues miraré a ver pero desde luego porque a mí se me acusa también de posible delito de prevaricación bueno no sé exactamente los términos y alguna cosa más pero bueno eso cada uno que haga lo que quiera conveniente recalco recalco he cerrado yo ya y ya está el punto cerrado recalco que con toda la libertad que cada uno tiene para expresarse el que es un tema muy importante si hay la más mínima sospecha como ha dicho el portavoz hay que denunciarla porque además tenemos obligación de denunciarla y nada más no quiero decir nada más muchas gracias señor alcalde bien por la alusión a las palabras de nuestro compañero de la corporación a la anterior etapa y como alcaldesa de ese momento y responsable quiero dar mi apoyo porque somos los alcaldes responsables de todos los funcionarios nuestro apoyo incondicional no solamente a todos los funcionarios pero en este momento de hoy muy especial a nuestro secretario con este bancán de fons que creo que es una persona íntegra responsable y nunca he tenido ningún problema en los 12 años de alcaldesa con ninguna ilegalidad solamente he de mostrar nuestro apoyo antes y ahora con todos los funcionarios y especialmente con nuestro secretario nada más gracias señor alcalde si me había pedido la intervención antes lo que pasa ha hablado yo así que ha tenido oportunidad ya es que hay la señora no lo entendemos no no lo entendemos no así que pasamos a votación del punto de la orden del día votos en contra abstención votos a favor si 12 2 en contra y 7 atenciones y pasamos al último apartado mociones moción presentada punto 4 euro moción presentada por los grupos municipales PP PSOE y Endasí y Esquerra Unida de Permanencia de declaración institucional de condena ante los actos vandálicos en las fachadas de la torre de la iglesia condenar a cualquier ataque a los valores y elementos que configuran el carácter histórico de nuestro municipio considerándolo un atentado contra la autenticidad de Muchamel segundo solicitar al gobierno de la nación al consejo de la Generalitat Valenciana los reviseños y aumentos de las penas para todos aquellos que atenten contra el patrimonio cultural histórico o religioso en principio era declaración institucional así se aprobó en junta de portavoces con las modificaciones que apuntaron los distintos portavoces así que parece que estaba consensuada como parece ser que no está consensuada si algún portavoz quiere intervenir no quiere intervenir nadie entonces sí, sí por eso digo que si no pues era una declaración institucional y no tú vas nosotros no tenemos nada que decir vamos bueno inicialmente era una declaración institucional porque así incluso en la comisión donde salió el tema nuestro grupo lo planteó pero es verdad que hubo una junta de portavoces y se estuvo intentando mejorar el texto inicial y posterior a esa junta de portavoces el grupo municipal socialista hizo una propuesta de mejora o de cambio de una de de los acuerdos que figuraban ahí y además dijimos que tal como estaba redactada no no la terminábamos de aceptar y así lo hicimos y así consta que la moción está la declaración está sin firmar nosotros el grupo municipal socialista sí que queremos dejar muy claro que condena todo acto vandálico tanto los que atentan a un bien de interés cultural como es el caso como aquellos que atentan contra propiedades privadas que se vienen observando últimamente como puertas de garaje entradas a comunidades etcétera que deterioran la imagen pública de nuestro entorno ciudadano y suponen un quebranto económico para las personas pero lo hicimos saber y lo repetimos aquí que nos conformaríamos con que se aplicara la legislación vigente actual que ya es una de las más punitivas de la comunidad europea aunque para ellos somos conscientes de que hace falta al menos que haya una mayor concienciación e implicación ciudadana que cada uno de nosotros como ciudadanos sea consciente de que esos actos también son contra nosotros y que quizás sea necesario una mayor presencia en la calle de la policía local como elemento disuasorio nosotros no obstante en consecuencia con lo que propusimos y dijimos en la junta de portavoces apoyaremos la moción si la presenta el partido popular pero con esas observaciones y salvedad creemos que estamos en contra de todo acto andálico no consideramos necesario criminalizar y aumentar esa legislación y desde luego asumimos nuestro error pero también queremos dejar claro que se intentó el consenso que todos los grupos políticos estábamos de acuerdo en que se hiciera ese consenso excepto el partido popular del que tomamos nota de su actitud e interés gracias ¿Alguna nada que decir? Sí yo también tengo que decir ya lo voy a enviar al señor portaveu del Partido Popular demanando disculpas por el fallo de no haber visto el segundo punto de la moción nosotros condenamos todos los actos vandálicos siguen en medios culturales como había dicho el portaveu del Partido Socialista siguen en medios de interés cultural siguen un edifici privado siguen lo que siga condenen los actos vandálicos queda muy claro que no estamos por la labor de los actos vandálicos pero lógicamente lo que no podemos es criminalizar criminalizar una acción de esta manera aumentando las penas nosotros consideramos que la solución no sé el objetivo debería ser la concienciación y la educación y no la represión esto si unimos algunas cosas que están pasando a nivel nacional es preocupa seriamente es preocupa que a nivel nacional están criminalizando protestas de ciudadanos protestas pacíficas el Partido Popular vol criminalizar el dreu de la vaga creo que volían hacer algún tipo de algo que estaba reconegut constitucionalmente y volía cambiarse sí sí me dirás que no tiene nada que ver sí que tiene nada porque lo que n'hi ha desde el meu punto de entender y no lo que se mantenga bien no estoy acusando a ninguna de nada pero me parece que estamos entrando en una espiral de repressión un poquito excessiva yo considero que la educación y la y la conscienciación ha de ser la solución y no la repressión por eso Esquerra Unida va votar en contra m'haver agradado arribar a un consens todos los criminales y las mismas actas pero no podemos admitir que por dos pintadas se me vaya se me vaya volían aumentar penes cuando tenemos casos que no lo hemos anomenado a ningún pero de personas que están robando y estafando a base de a todos los ciudadanos y sin embargo están paseando que tranquilamente ningún puede revisarlos yo la mente tendría que decir que no me va a equivocar me va a equivocar no a ver los distantes y demane disculpes pero eso pero considero que que criminalizar estos actos me parece que sí muchas gracias señor portavoz no iba a intervenir pero claro si todo el mundo al Partido Popular tiene que hablar al Partido Popular vamos a ver es una declaración institucional que se lleva a una junta portavoces y nadie dice absolutamente nada del contenido de la declaración el contenido de la declaración tiene cuatro líneas ahora dicen que no leyeron las cuatro líneas que no es una declaración institucional de 14 folios está exactamente igual que se acordó la junta portavoces tan solo el Partido Socialista planteó algunos matices gramaticales y en Esquerra Unida también unos matices conceptuales no sé por qué después de un acuerdo en una junta de portavoces se cambia el criterio porque parece ser que ya hemos visto que con esto pretende el Partido Popular criminalizar y no sé cuántas la represión ya hemos metido la represión ya hemos metido por el medio todo aquí se trataba única y exclusivamente de condenar unas pintadas que se realizan en un monumento de este pueblo todas las permitanme entre comillas paranoias que coja cada uno yo no soy responsable yo voy a una junta de portavoces con un documento lo planteo y allí no se dice absolutamente nada y al día siguiente ya no queremos firmarlo cuando todo el mundo ha dicho que lo iba a firmar o sea mire los que tienen que explicar el cambio de opinión son ustedes no vosotros y encima me habla de actitud del Partido Popular o sea señor García la actitud del Partido Popular hay una junta de portavoces y le quiere usted firmar esto y dice sí y al día siguiente me llama y me dice que no bueno tendrá usted que dar la explicación no yo y dice lo de las penas las penas estaban impuestas lo hubiera dicho lo que han manifestado aquí lo manifiesta en la junta de portavoces y cambiamos lo que se tiene que cambiar el único interés que tiene el Partido Popular es condenar unas pintadas que se realizan repito en la torre de la iglesia que es un monumento es un monumento y que todo el mundo estamos de acuerdo que hay que conservar por supuesto coincido con usted en que condenamos todas las pintadas que se realizan en todos los establecimientos públicos privados en fin me adhiero a ese discurso tan bonito pero no me diga que encima nosotros tenemos la culpa de que aquí no venga esto como declaración institucional y bueno no voy a entrar en lo de la represión en lo de las penas no solo nosotros con esta moción no tenemos ninguna otra intención ahí velada ni oculta simplemente condenar las pintadas que se han realizado en un monumento de este municipio nada más no le peguen más vueltas que no hay otra intención y si se plantea en la junta portavoces porque alguna utilidad tendrá que tener al final la junta portavoces y me estoy dando cuenta que no tiene ninguna utilidad nos reunimos la junta portavoces y el día siguiente cambiamos lo que decimos la junta portavoces pues no voy a entrar otra vez en reconduzcamos la situación porque nos debemos a las ciudadanas muchas veces y servimos todos a las ciudadanas muchas veces porque si fuéramos no voy a utilizar ninguna palabra malsonante pero más tranquilos si quieren primero yo seguramente adoptaríamos acuerdos que beneficiarían a los ciudadanos y no discutiendo aquí una serie de cosas de matiz porque ya me contarán cuatro líneas si se podrían haber acordado quitarlo de la condena ponerla como en otro sitio o ponerla más para y sale una declaración institucional de todos los grupos políticos de este ayuntamiento condenando una pintada y yo creo uno de los monumentos más importantes de este ayuntamiento vamos a ver estamos totalmente de acuerdo solo le recuerdo al señor portavoz del Partido Popular que hemos pedido disculpas hemos asumido el error lo hemos dicho con tiempo suficiente y yo quiero recordarle al señor portavoz del Partido Popular que la junta de portavoces parece que solo es útil y sagrado sus dictámenes cuando le interesa al Partido Popular en el mes de abril hace nada el señor alcalde se saltó unilateralmente un acuerdo de la junta de portavoces de dar participación a un representante vecinal y no pasó nada aquí había tiempo más que de sobra desde el martes por la mañana para consensuar esas tres líneas y usted sabe que estábamos todos de acuerdo que le pedimos disculpas allí que le pedimos disculpas aquí pero porque creíamos muy importante la declaración institucional porque además colaboramos en su redacción pero lo siento somos humanos y se nos pasó ese verbo se pasó la propuesta el jueves y la junta de portavoces fue el viernes por lo tanto repito condenamos totalmente los actos vandálicos contra la torre pero hubo tiempo más que suficiente si el partido popular hubiese tenido interés en que saliese la declaración institucional para corregirla cuando todos los demás partidos estábamos de acuerdo y estoy hablando del máster por la mañana ¿alguna intervención más? Ahora el señor portaveo del partido popular usted matisciago acaba de dir lo único que se pretende con esta declaración institucional es condenar estos actos vandálicos pues entonces sobra lo de la revisión y aumento de las penas pense yo pense que es excesivo simplemente si me llevara eso y se fomentara si intentara les penes capa una reeducación capa un trabajo social no sea cualquier otra cosa probablemente probablemente no estoy seguro que lo haveremos apoyar porque todos condenemos actos vandálicos que quede claro que estos actos vandálicos están condenados y conforme ha dicho el portaveu del partido popular se le va debanar disculpes ya no sé qué mes de quina forma podrían pero es un error todos por qué me equivocamos me equivocamos y ya está se asumís el error pero de ahí a que se tan cara se bloqueara y dijera no, no y no no cambies res me parece también un poque falta de voluntad de arribar a un consenso simplemente añadir que la junta de portavoces sí que vale para algo y sobre todo cuando se hace expresamente para debatir las mociones y para firmar una declaración institucional como se ha dicho aquí en esa junta de portavoces se debatieron hasta los acentos así que no me vale el argumento que la tenía en el día antes debatieron hasta los acentos había detectado no sé cuántas faltas de ortografía y usted usted señor portavoz de Jerónida debatía el único argumento que no le parecía bien y eso era la palabra autenticidad que aparece en el primer acuerdo cambiar la palabra autenticidad y no se leyó el segundo acuerdo no se lo leyó el segundo acuerdo así que vale pues estoy interveniendo yo ahora vale solo estuvimos debatiendo de la palabra autenticidad del primer acuerdo y al final llegó al convencimiento de que lo que queríamos decir era eso y no hay ningún problema era el patrimonio histórico y punto no hay más y se digo que se pasaron notas con modificaciones ortográficas de de la moción y después automáticamente al día siguiente cambiar la declaración institucional pues no me parece correcto y después podíamos haber pero después de los argumentos que se han utilizado aquí pues menos correcto todavía porque cada uno tiene que asumir lo que tiene que asumir y ya está y yo como ha dicho el señor portavoz tomé una decisión después de haber dicho en junta de portavoces aquí lo dije que iba a otorgar la palabra y se lo comenté a los portavoces por unas circunstancias que todos sabemos no fue debido a mi cambio de actitud personal se debió a las circunstancias que pasaron simplemente y asumo mi asumí era potestadero alcalde y la asumí y no pasa nada cada uno tiene que asumir sus errores pero ustedes no me digan que no tuvieron tiempo de debatir la moción de pensarla de pensarla porque ya te digo que estamos discutiendo hasta de una palabra y de acentos y faltan ortográficas pues no son penas son santiones me apunta el señor secretario y posiblemente pues tenga claro evidentemente porque en todo este debate solo estuvo en la junta portavoces en la inicial que fue cuando se quedó tal como habíamos quedado sustituir la palabra pena por sanciones porque no son penas en realidad porque son sanciones son y es que además así se me permite la generalidad no puede establecer penas las penas las pone una ley orgánica porque por lo tanto la generalidad las penas aquí es sinónimo de sanción lo que usted estaba planteando lo digo por lo que usted ha estado planteando bueno pues que haga tres la multa cuando se manche sea de 500 euros más que la que sea porque lo que se pide es revisión y aumento de las sanciones no se dice que se le ponga pena que lo meta a la cárcel ¿no? claro para que esté claro que no meterlo a la cárcel que es eh santión y con esa modificación que me parece acertada el señor secretario pues no pues se puede cambiar esa palabra porque no puede cambiar el verbo ¿qué verbo? ¿qué verbo? dígame aumento perdón la palabra aumento es que es lo único que hemos dicho que se existe lo del aumento se deja revisión vale también si es que también si ya lo sé pero es que claro es que pero vamos a ver lo que han planteado ustedes es quitar un punto de la moción que son dos puntos y es lo que dos revisión revisión y sanciones de las sanciones pues con esa con esas modificaciones y recalco que es que posiblemente si el señor secretario hubiera estado aquí durante la semana que ha estado de vacaciones y ha venido hoy lo hubiéramos subsanado antes lo leo entero solicitar al gobierno de la nación y al consejo de la generalidad valenciana la revisión de las sanciones para todos aquellos que atenten contra el patrimonio cultural histórico religioso perfecto las palabras penas no había mojido ninguno y el concepto legal del señor secretario pues nos ha yo que estoy diciendo que pues sería muchos días ¿verdad? sí, sí, sí no, el planteamiento inicial era quitar el segundo párrafo bueno, en fin evidentemente una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos es mucho más importante que una moción con el respaldo de algunos que yo sabía que había manifestado la postura de apoyo el único voto en contra era el de Carronidas pero que si se adhiere también a la moción mejor aún y dentro pues mejor perfecto ¿vale? muy bien perfecto pues queda aprobada por unanimidad y falta pasarla a la firma que no estaba firmada con esas correcciones ¿vale? bien muy bien punto 4.2 moción municipal para solicitar la gestión de viviendas presentada por el grupo municipal Esquerra Unida del París Valencià Proveto de acords solicitar al Congrés de los diputados que modifiquen la ley para que las viviendas de estado inmobiliar y que guarden esos bancos y caixas que han reputado en los pueblos pasen a ser propietad de l'Estat que las viviendas nacionalizadas pasen a ser gestionadas por los ayuntamientos para garantizar el derecho constitucional a la vivienda que el Ayuntamiento de Muchamel destine estas viviendas para el nivel social facilitando el acceso a la vivienda a los jóvenes y familias de Muchamel que necesiten un llar donar trasllad a las diferentes asociaciones de vehículos del municipio al grupo parlamentario del Congrés de Diputados y al presidente del Gobierno señor portavoz que presenta la moción tiene primero la palabra bueno en virtud de la ley hipotecaria que obliga a seguir pagando por el bien inmueble después del desdornamiento el problema de la vivienda no sé si es concluir només el drama des que sufreixen el frau hipotecari sinó que afecta a gran part de la clase treballadora i altres sectors populars que estan en atur o vivien sota l'amenaça constant de perdre el lloc de treball la por al impagament de la hipoteca o del llover i el desdornament es creua amb la por a l'acomadiament i a l'atur en els últims mesos s'ha fet un pas més en la lluita contra aquesta l'agra llançant-se una iniciativa legislativa popular per a la acció en pagament reflectiva i el lloguer social per part de la plataforma d'afectats per les hipoteques així mateix i atès que els ajuntaments són les institucions més properes als ciutadans i tenim en compte que el dret a l'habitat que és constitucional és que el que sol·licitem que aquells habitatges desocupats per execucions de desnòlament d'aquells bancs i cases rescatats amb diners públics facin a ser particularitat de l'Estat perquè pugui crear-se un parc puri d'habitatges de lloguer social que garanteixi l'accés a un habitatge digne i que gestioni directament des dels ajuntaments els habitatges desocupats que es troben en el seu municipi en aquest cas que l'Ajuntament de Montsenyal gestiona el lloguer dels habitatges desocupats que es troben dins del seu terme municipal crec que és prou clar no l'únic que volem és que almenys els vivendes que s'han quedat que s'han sigut embargades per els bancs i que s'han tirat per les famílies del carrer que almenys si aquests bancs han tingut diners públics que passen a ser servidientes propietats de l'Estat i que es gestione una forma d'alquiler social per part des de gestionar directament des dels ajuntaments en fin aquesta és la moció molt bé senyor portavós sí nosaltres votem en contra nosaltres vamos a apoyar la moció pues nos parece que siempre que legalmente sea posible puede ser una solución para el problema de la vivienda de muchas familias remarcando que siempre que se hagan los cambios legales que lo permitan aunque consideramos que es una utopía pero sí lo vamos a apoyar también pasamos a votación votos en contra votos abstenciones no hay votos a favor queda rechazada la moció punto 4 3 moción presentada por el grupo municipal PSOE por la que se solicita cuantificación gastos de obras de infraestructuras para el suministro de agua potable a urbanización Bahía del Sol a repercutir al ayuntamiento de Alicante propuesta al pleno para que se se cuantifique el importe de las obras realizadas a repercutir en el ayuntamiento de Alicante la mayor brevedad posible y se requiera correspondiente abono al ayuntamiento de Alicante que con esa cantidad económica se cree una partida presupuestaria nueva cuya finalidad sea la puesta en marcha de un programa de empleo para unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo y para jóvenes desempleados de larga duración más de dos años de la localidad que si no fuese posible técnicamente ese uso de las compensaciones económicas se destine esta a incrementar la partida de ayudas de emergencia para familias señor portavoz tiene la palabra si bien como se dice en la introducción de esta moción se trata de un tema que se inició hace más de un año y porque hemos preguntado repetidamente en este pleno sin que el equipo de gobierno haya mostrado aparentemente interés por recuperar ese dinero a pesar de la situación en la que dicen que se encuentran las cuentas del ayuntamiento por otro lado hemos tratado de que sea una moción concreta y de ámbito exclusivamente municipal consideramos que es una demanda justa pues el ayuntamiento de Alicante se está beneficiando de una inversión hecha con fondos municipales de Muchamel consideramos que se ha dado un tiempo prudencial un año desde la firma del convenio para llegar a acuerdos también es verdad que es un dinero que puede ayudar a muchas familias de la localidad a mejorar su situación actual tanto si se opta por la propuesta 2 o por la 3 entendemos que no se reclamen en estos momentos las otras infraestructuras y servicios que se contemplan en el convenio por las circunstancias económicas que atraviesan las instituciones locales pero las ya realizadas creemos que deben exigirse es difícil de justificar ante los ciudadanos que revisemos y subamos tasas municipales que suprimamos u optimicemos servicios ciudadanos y no reclamemos a la administración que pague sus deudas y más si es una administración amiga y por último también es verdad que esta moción no tiene mucha complejidad el cálculo de la cantidad es muy fácil no tiene complejidad técnica y el uso del destino del dinero es sobre todo una decisión política por lo tanto depende de la voluntad política del equipo de gobierno empezaré por el final no tiene dificultad bueno lo primero sería saber que obras son las que las obras complementarias que queremos repercutir a Alicante porque no serán las que estaban financiadas con el plan confianza si se ha leído la moción hay unas obras previas hay un expediente previo de impulsión del agua es decir que esas son las que sí que hay que repercutir valorar y repercutir pero no las del plan confianza que esas evidentemente no se pueden repercutir esas obras son realizadas por un europlanalizador no por el ayuntamiento ¿verdad? esas que figuran ahí están pagadas con fondos municipales yo creo que no pero bueno yo creo que son las mejoras de un europlanalizador adjudicatario del sector J por tanto no están financiadas por el ayuntamiento yo el informe que me han pasado es que no que eso está anticipado por el urbanizador del sector J por tanto no tengo ninguna obra complementaria a fecha de hoy más que esas dos es decir las obras que realizamos con el plan confianza que lógicamente no se pueden repercutir y las que anticipa el urbanizador del sector J vota a cuenta de una serie de compromisos que se convenian con él lógicamente pero que tampoco se han desfecho el ayuntamiento de mucha de él están supervitados al cumplimiento de ese convenio por tanto a fecha de hoy se le dice que no hay ninguna obra complementaria que se pueda repercutir pero me da igual vamos a suponer que sí que hubiera alguna obra que repercutir como ha dicho la dificultad que es sencilla la moción por eso voy a seguir voy a suponer que hay obras que se pueden repercutir ¿cómo las repercutimos? las cuantificamos totales y si las reclamamos alicante las repercutimos por los ciudadanos de Alicante dividido por los de Muchamel ¿cómo hacemos la repercusión? vamos a suponer que hay 100 euros para repercutir insisto que a fecha de hoy no me han dicho ninguna obra complementaria financiada por el Ayuntamiento de Muchamel que se pueda repercutir pero vamos a aceptar cubieras ¿cuál es la fórmula para repercutirse al Ayuntamiento de Alicante? porque en el propio convenio como verás lo que se adquiere son compromisos de una y otra parte porque no solo en el convenio se habla de esa agua de impulsión lo que realmente se ha beneficiado el Ayuntamiento de Alicante no los vecinos de Valle del Sol y Morene que pertenecen a Alicante es del suministro de agua potable luego hay una serie de compromisos de ambas partes en ese convenio que hacen referencia no solo al agua sino a recogida de residuos sólidos a una zona recreativa que ahí sí que hay un compromiso pero el Ayuntamiento de Alicante que es el que tiene que realizar proyectar construir conservar y mantener esa zona verde pero claro insisto primero no tengo conocimiento a fecha de hoy de ninguna obra complementaria que se le pueda repercutir a Alicante en segundo lugar si la tuviera ¿cómo la repercuto? ¿cómo utilizo el beneficio que haya obtenido los residentes en Valle del Sol y Morene del término municipal de Alicante? ¿el total de la obra dividido por todo lo afectado? ¿eliminado de mucha vez? ¿cómo lo hacemos? pero es que hay más usted manifiesta al final que es una moción simple sencilla sin dificultad cualquier mejora cualquier obra que se realiza de carácter urbanístico en este caso salvo que los convenios que se firman con quien lo realizan especifique que se puede destinar a otra finalidad que sería tener un convenio con el urbanizador que realiza la obra para ese dinero que nos diera en metálico en vez de obra destinarlo a lo que usted despide que se destinen lo normal es que esos gastos vamos a llamarle gastos en obras se repercutan a los propios propietarios de todos los sectores eso es el cuadro macro general digamos del urbanismo es decir ustedes pretenden que ese dinero vamos a suponer que sea dinero que se pueda repercutir lo destinemos a un programa de emergencia para los empleados o a ayuda de emergencia social simple para usted eso es simple no tiene ninguna dificultad sin embargo un convenio de mercadora pues exigió un informe de secretaría un informe de intervención un informe de servicios sociales y por supuesto casi habíamos cometido dijo no utilice la palabra ilegalidad pero si que habló incluso de oportunidad que no era ningún momento oportuno ilegalmente se lo dio incluso de un convenio y usted lo que pretende es que un dinero vamos a suponer que tuviéramos un dinero que repercutir ya lo hemos cuantificado y ahora lo destinamos a unos fines para lo que legalmente es imposible salvo una excepción le digo que en el convenio que tuviéramos con el subvenizador se plante que se da a equi actividad si no eso integra el patrimonio municipal del suelo sin más por tanto fácil la moción era sencillo un procedimiento fácil para llevarlo es jurídicamente imposible si tuviéramos vuelvo a hacer el plazamiento el dinero la repercusión de mandarlo a esas actividades y luego por supuesto se podría hacer al final suponiendo que podíamos sacarlo de esa bolsa como se ha hecho ahora recientemente con el patrimonio municipal del suelo si podíamos sacarlo es porque ya no tenemos ninguna obra ahí afecta ese patrimonio municipal del suelo y volvemos al final a un programa de emergencia social o ayudas individualizadas cuando ustedes mismos han votado el pleno pasado no tan lejos el pleno pasado por un convenio simple que no era muy complicado de entender con una mercantil por tanto yo sí que agradezco que por lo menos haya una moción en este año largo que llevamos que realmente sea una moción que afecta al ayuntamiento de mucha vez podemos estar de acuerdo o no lógicamente y no estamos de acuerdo porque no le hemos visto la fórmula de llevarlo a la práctica pero le agradezco que se presenten estas mociones porque estas mociones son las realmente interesantes de este ayuntamiento que es una propuesta que se podrá hacer o no podríamos estar de acuerdo o no pero sí que afecta a los intereses de mucha vez por último sí que ya está por fin constituida esa comisión que ha preguntado tanto tiempo lo que ocurre claro se constituye creo que dos o tres días ante dos horas y no es el momento todavía sí que están designadas las personas que lo van a integrar y sí que puedo garantizar que si se pudiera determinar alguna cantidad repercutir a Ayuntamiento de Alicandé los representantes de la comisión de este ayuntamiento lo van a reclamar con independencia de que luego se pueda destinar o no se pueda destinar a esos fines que ustedes proponen en la moción pero sí que se van a reclamar porque entre otras cuestiones como digo hay que reclamarle más cosas hay que reclamarle que haga esa zona verde y hay que reclamarle a ver cómo recojamos la basura conjuntamente etcétera etcétera todo lo que se tenga que reclamar por este convenio y por último es un convenio que afecta a un entorno muy concreto a un entorno muy concreto ¿qué quiero decir con esto? que normalmente todas esas obras que se realizan o todas las actividades urbanísticas que se realizan en una zona repercuten en esa zona entonces plantear que si hubiera algún beneficio entre comillas para el ayuntamiento lo destinásemos a otros que no fueran los afectados por el convenio también surgen o me surgen a mí personalmente muchas dudas legales porque esto es un convenio específico para Valle del Sol y Monegre por eso digo agradezco la moción no he encontrado mecanismo o fórmula para que llevara la práctica y por tanto no podemos apoyarla es decir si yo supiera o me hubieran dicho que hay estas obras que se pueden repercutir como las cuantifico y que puedo destinarlas no hubiera tenido ningún inconveniente llevado la práctica señores portavoces portavoz de Allende así ¿abstención? sí nosotros también nos vamos a abstener visto las ductas que han anatisín y tal además tendremos señor portavoz bueno yo agradezco las palabras del señor portavoz del Partido Popular pero le repito y le leo lo que el Partido Popular firmó yo no lo firmé ni mi grupo y lo que firmó fue que por el Ayuntamiento de Muchamel se repercutan en el Ayuntamiento de Alicante los gastos de aquellas obras de infraestructura que han resultado condición necesaria para que las actuales obras culminen en la posibilidad de suministrar agua potable a todos los vecinos de la urbanización Valle del Sol fundamentalmente de las obras que se contienen en el proyecto de las obras de bombeo e impulsión de agua potable desde el depósito de El Sal hasta Valle del Sol aprobado por el Ayuntamiento de las obras recepcionadas y cuyo resultado final es evidente que se beneficiarán ambos municipios eso lo firmó y se hizo la foto el alcalde de Muchamel y la alcaldesa del Ayuntamiento de Alicante yo me he limitado a copiar y reproducir lo firmado en ese convenio si eso no es así lo primero que habrá que hacer es denunciar entonces el convenio porque desde luego algo no cuadra dice ahí que se repercutan yo me he limitado a coger del convenio si le digo que sí si le digo que sí que el convenio está así pero que además habla de otras obras de infraestructura complementaria quiero decir vuelvo a repetir hay dos obras solo dos una que está hecha con el plan confianza y otra por un urbanizador por un urbanizador a cuenta de la condición de urbanizador de un sector bueno nos voy a vamos a seguir buscando la fórmula a ver si yo hubiera que repercutir pero vamos ya ha salido ya ha salido una mejora no quiero recordarlo no me voy a coír que estamos más o menos hay una mejora de la farola de la Rambla que luego tuvimos que pagarla entonces vamos a ir con prudencia insisto si hubiera alguna obra complementaria que jurídicamente se pueda repercutir y que a mí alguien me diga aquí que se puede repercutir que no le equipa más de la más repercutiva ni antes pero claro si yo tengo alguna duda de esa repercusión insisto si le digo que hay dos obras le estoy diciendo que hay dos obras claras dos dos obras que ninguna de ellas ha pagado el ayuntamiento de Mucheré en su bolsillo ninguna una plan confianza otra un urbanizador que no la hemos pagado nosotros que no la hemos pagado nosotros es decir una plan confianza otra urbanizador creo recordar de cabeza a judicatario del sector J no vayamos a repercutir una serie de cosas que luego tengamos que volverlas a pagar o tengamos que pagarlas realmente que no de momento no la hemos pagado insisto aquí se hicieron una serie de obras que luego no se dio la condición de urbanización pero tenemos que pagarla quiere decir vamos a ir poquito a poco vamos a ir que no me parece más la emoción que buscaremos fórmulas para así que repercutir la repercutiremos ¿eh? la repercutiremos yo soy el primero que donde haya dinero voy a ir a buscarlo sea de Alicante sea de Albacete o sea donde sea que nosotros tengan que pagarme no se preocupe que voy a ir pero claro que tenga yo la certeza de que eso se puede hacer una reclamación jurídicamente viable no vayamos a ir pidiendo cosas que luego no sean realmente nuestras vuelvo a repetir si eso lo ha realizado el adjudicatario que no sé que urbanismo a mí me dicen que todavía eso no no es posible por eso porque no el que la realizó estoy diciendo de memoria creo que es el adjudicatario del sector J un millón y pico de euros ojito porque que no vayamos a gastarnos lo que todavía no hemos cobrado y eso lo entrecomillamos es decir si hubiera alguna cantidad perfectamente determinada y dicho se le va a reclamar luego buscaremos la fórmula de repercusión porque también ese es el problema que le acabo de decir ¿cómo la repercutimos? por población por territorio en fin se buscarían fórmulas pero que no es tan fácil no es tan fácil tampoco esa moción empezó por el final es de sencillita la falta de decir es sencillito de hacer no es tan sencillito es bastante complicado de hacerlo pero que tiene el compromiso de que esa comisión nos ha constituido y que si hay alguna obra que se le pueda repercutir al ayuntamiento de Aligante aquí tiene el compromiso del equipo de gobierno de repercutirse al ayuntamiento de Aligante no le quita la menor y si hay que modificar y si hay que modificar el convenio si modificará el convenio habrá que revisarlo evidentemente yo no lo sé pero bueno eso es un tema que vendrá ya ya evidentemente eso fue ¿qué fecha ha dicho? julio del 2011 recién entrado yo no sé me imagino que estará bien si a lo mejor incluso sí sí, sí lo firmó el señor alcalde que llevamos dos semanas convenio el problema ha sido lo que ha dicho el portavoz cuando hemos llegado a ver qué obra le podíamos repercutir resulta que ninguna el convenio estaba bien el convenio lo hicieron ustedes el señor alcalde lo firmó el problema es qué obra le podemos reportir ninguna se quedaba bonito se quedaba muy bien lo problema es que no hay ninguna obra para los presentes que no se trata de estar en el convenio lo dejaron ustedes es el mismo que no es una postura en contra de la moción el tema de fondo está bien pero sobre todo eso es sencilla no es porque luego plantea a los servicios técnicos los servicios financieros les plantea si eso evidentemente se puede dedicar a eso o no se puede dedicar a eso los servicios técnicos del ayuntamiento o no se puede dedicar ese dinero a ese fin entonces hay alguna intervención más que no se abandona la moción que nos parece bien se aparca votos en contra de la moción abstenciones todavía no rosa y votos a favor despacho extraordinario hay no hay despacho extraordinario pues pasamos a rogos y preguntas antes de 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 las preguntas que puedan efectuar sí que decirles bueno el primer tema era informarles de que esa comisión ya se ha designado a a los representantes de los dos municipios para empezar a a trabajar en el tema que lo han preguntado en varias ocasiones decir también sí concejal de urbanismo de los ayuntamientos y concejal de servicios y mantenimiento de nuestro ayuntamiento y concejal de atención urbana de el ayuntamiento de Alicante que se llama se llama de diferente manera o partidas rurales sí no sé cómo se llama exactamente los técnicos se les llamará cuando sean requeridos de la comisión que tenía que haber un técnico y un político pues no 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 en el convenio no en el convenio no en el convenio pero por la creación de la comisión que se ha permanecido con los representantes de ambos ayuntamientos asesorados por el sí los dos pues Antonio y Rafa serán los representantes nuestros y por el ayuntamiento de Alicante pues los que correspondan no se han reunido informar también que es un tema que también se ha preguntado en varias ocasiones por parte del portavoz de Esquerra Unida el tema de los vertederos y controladores ya le pasé la información la policía nos hizo un exhaustivo por si lo digo por si el resto de grupos políticos también lo desean tener también no bueno son un tuchito pero que no es hacer una copia decirle a la policía que les traga una copia para que no se me pase recordadme lo que se le diga la policía para que les haga una copia y se lo pase también y informar por último también de que el tema de la impulsión del agua que también es un tema muy muy pues eso que ha salido varias veces la impulsión del agua de la depuradora al Pantanet evidentemente ha habido como dije en el último pleno cambios en la dirección general en la Secretaría Autonómica hubo cambios en la Consejería y aparejado y ya por fin este miércoles pasado creo que fue el día 20 no sé la fecha exacta miércoles pasado estuve en Valencia con el director general del agua y en principio evidentemente es un el proyecto no el el grande el de los 5 millones de euros que evidentemente no se puede llevar a cabo ahora pero el proyecto de impulsión al Pantanet no de todas sino de parte del agua que está que está vertiéndose el río porque evidentemente también hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Campello de impulsar un corredor que quede agua un caudal ecológico para que el río se mantenga en la situación en que está pero intentar aprovechar ese agua de disposición total por parte del director general del agua José Alberto Cosmos a Comos no Cosmos Comos a a llevarlo a cabo y en principio compromiso de incluir los próximos presupuestos evidentemente incluso de antes si pudiéramos pero bueno es es un tema complicado pero de compromiso de incluir los próximos presupuestos primera reunión de contacto ya la hemos tenido evidentemente habrá alguna más y los regantes me imagino que querrán también ir a hablar con él como fueron la otra vez pero que en fin que el tema no se aparca que es un tema que a mí me preocupa y me parece un tema sangrante de que esté cayendo un agua y que se con la falta además con lo con lo que viene que las previsiones son de sequía puede que hasta extrema así que que sepan los señores concejales que eso está en esas vías y creo que no quedaba ninguna pregunta por contestar si hay alguna más o tienen alguna que hacer Sí dos muy rápidas una es que agradeceríamos que hicieran llegar a los responsables de la organización de fin de curso del conservatorio que la ausencia en dichos actos del grupo municipal socialista estuvo motivada una vez más porque no tuvimos conocimiento oficial de dichos actos ni nosotros y como no es la primera vez pues esta vez no sé si otra vez ha sido culpa nuestra pero esta vez ni nosotros la excusa fue lo comento que se envió por correo electrónico y los correos rebotaban y no lo recibían pero bueno siendo que no es tan difícil si no ves que te lo rebota el correo pues ir a avisar en persona o un llamada telefónica no sé al concejal o algo pero que no estábamos avisando ni nosotros el concejal se enteró a última hora y además de hecho acudió porque estaba en otro acto y se acercó pero ya estaba cuando me llamó yo estaba no sé dónde digo pero si yo estoy fuera pues no no lo sabemos ni nosotros y la excusa fue esa lo digo y ya Rafa el concejal se encargará de transmitirlo también a la dirección muy bien y luego simplemente preguntar si el señor alcalde tiene algún informe comunicado queja de final o cualquier otra información sobre el aumento de la inseguridad ciudadana en determinadas zonas del municipio como por ejemplo el Valle del Sol que llevamos un buen rato con él bueno casualmente y además les informo que tuvimos además como consuelo alcalde y concejal de seguridad ciudadana también tuvimos la junta de gobierno la junta de gobierno perdón la junta de seguridad local la tuvimos con la presencia del subdelegado ayer el jueves y se hizo hincapié sobre esos temas se hicieron los informes lo digo para tranquilidad aunque yo no sirve de tranquilidad pero todos los informes de de delitos y faltas que tiene la policía local la que tiene la policía autonómica perdón la guardia civil y todos los informes y todo el estudio dicen que la delincuencia desciende mucha menos aunque la sensación puede ser la contraria pero la delincuencia desciende pero desciende y que estamos por debajo de la media de toda la provincia además aumentando esa diferencia con la media a mejor es decir a menos delincuencia en todas las zonas pero evidentemente tuvimos la junta de seguridad y yo transmití que estamos teniendo problemas sangrantes en las urbanizaciones en esta radio y en el casco urbano y en las urbanizaciones hay problemas evidentemente pero les informo que hicimos más hincapié en el en la zona de allá arriba de de la plaza San Pérez que concretamente se están detectando ahí llegada de ciudadanos que no son ni vecinos de mucha gente pero en fin y en fin estuvimos ahí debatiendo lo que he entendido y hay implicación de todos los mandos para que se haga una una agencia de coordinación policial para que entre ellos estén coordinados para las actuaciones tanto en urbanizaciones como en el casco urbano pero no hay ningún informe especial sobre sobre Valle del Sol pues en ese caso sí que pediríamos que se ni perdón ni informe ni me han venido quejas a mí personalmente de Valle del Sol a nosotros nos ha llegado hoy pero sin contrastar y por eso lo preguntábamos y si no pues que se haga las averiguaciones correspondientes de que parece que ante el aumento de la inseguridad ciudadana en aquella zona los propios vecinos se están autoorganizando en cuestión de protección de las propiedades particulares lo cual me preocupa si es verdad y lo digo así si es verdad sí que pediría que se organice porque comentan que como allí por las características hay viviendas que pasan largas temporadas cerradas que estaban detectando que dejaban solo las paredes y entonces se están autoorganizando ellos y eso sí que nos preocupa por las consecuencias que pueda tener muy bien perfecto algún miembro de la corporación tiene alguna pregunta más que hacer sí no lo tengo en parte de ella anem a voler primer que ver agrair al señor alcalde el pasarme la información referente al vertedores incontrolados y ahora ya que se ha pasado esa información considere que habría que buscar mecanismes para eliminarlo porque la gran sequía que que está en patín las temperaturas que están fent cualquier cul de botella de vidrio cualquier cosa va a provocar un problema serio desde el área de medio ambiente estamos viendo todas las posibilidades porque hay que recordar que son zonas rústicas con lo que eso conlleva la dificultad que conlleva de obligación de restitución de la normalidad en esas parcelas algo habría que buscar alguna fórmula estamos viendo para poder evitarlo y después un par de preguntas es en una nueva sin contrastar porque va a estar aquí el damper teléfono todo el día todos los días aquí el damper y no me lo van a agarrar pero el tema del autobús de la universidad lo que es el 34L que ahora a partir de la inquietud será 50 C56 C56 creo que es sí está en la web de Subbús y lo que voy a decir es que el año que ve se elimina lo que es el tema del bonobús para la universidad lo cual obligaría a los alumnos universitarios a pagar el 1,40 que val cada viatge pago completo propósito que son que son pujades importantes creo que que es el tema del enfermero en urgencias resulta que hasta ahora había dos enfermeros en el turno de urgencias y ahora a partir del mes que ve se en queda uno aquí en el centro de salud pero lo que has probado yo creo que sí que tendrían que preocuparnos me he tomado nota me he tomado nota de las dos cosas porque son cosas que no dependen directamente de nosotros así que lo averiguaré y le contestamos desde luego bueno pues yo y el tema del autobús también me agradaría saber algo igual si lo hubiera ser es que es preocupante es que es una es una imposición o una pujada importante para para el bolsillo de Montefamilio en estos momentos muy bien pues bien sin más preguntas alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta si del Manuel aunque hoy no tenemos un acompañamiento musical muchas veces desde aquí no se percibe bien y había una cosa en la en la en el recurso de reposición leyenda así no he oído bien las expresiones que se han manifestado pero sí que he oído a una a la exalcaldesa hacer una manifestación con apoyo secretario bueno creo que los vecinos también tenemos la voz de decir yo quiero con permiso no se va a hablar de expresarle mi confianza mi consideración y mi ansias con eso con eso creo que parte del público dice una cosa y los concejales lo dice creo que bueno y hay otra serie de cosas a lo mejor no lo saben obviamente hace un momento ha parecido creo que una persona bastante considerada don Nicasio Nicasio una palabra si lo han dicho justo antes del pleno con ISA y creo que bueno tantas veces se ha manifestado desde la intermedia reforma y tanto ya estaba el pensamiento de ustedes no estaría mal expresar la conveniencia porque creo que es una persona muy considerada y muy considerable para que tengamos los partidos del ayuntamiento ese departamento que no se conforme con la empresa tan vinculada a nosotros para finalizar bueno me ha causado extrañeza la primera noción que han leído y digo que 12 y 9 y 11 personas que considero inteligentes y preparadas si no el pueblo nos habría equivocado que lo que no han sido capaces de creo yo de tener el no sé el coraje político para reconocer que no es solamente un acto andálico contra un mundo hay más es una agresión a una creencia que más o menos este tiene a un mundo entonces creo que se debe de reconocer o no reconocer es una feo de lo que quiera pero reconocerlo públicamente que son dos son dos una un monumento porque si no supiesen puesto viva paz como a veces ha sido una versión a un monumento esto es más que todo una versión a un monumento y una versión a una creencia esa es mi consideración mi pensamiento ya digo que respeto lo que han hecho pero para tener esta cuestión oídos después tiene una persona de quien no se ha puesto de acuerdo en reconocer una cosa aquí y no quiere hacer una moción porque no la gente sabe lo que ha sido es que la moción se ha leído solo las propuestas de acuerdo Manolo en lo que es la moción con si la vez entera si que viene expresada en la argumentación de la moción pero pero de todas maneras creo la moción perdón señor alcalde tiene otra fondo una lesión en un momento que efectivamente y otra lesión a una creencia pues pues nosotros nos si pero la pero la moción en este caso la declaración institucional solo se iba por una vertiente que es lo de la agresión no por la otra porque en definitiva lo otro hay más creencias que tampoco que también podemos apoyarla mucho pero ya depende ya ya perfecto perfecto muy bien ahora damos silencio nada más pues nada se levanta la sesión esto lo de lo de mi caso la verdad que me han llamado justo antes de entrar al pleno en el rato que me he ido para allá eh 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 Gracias.